Perfectamente en República Dominicana. Sin embargo, hay más aún, ¿no? Hay otros perjuicios. No podemos olvidar que muchas de estas enfermedades son zoonosis y también afectan a los animales. Es el caso de las dirofilariasis, ya sean las producidas por dirofilaria repens o imitis, también conocidas como el gusano del corazón del perro, una enfermedad con mucha importancia a nivel veterinario en algunas regiones, o también el mismo virus West Nile que produce una gran mortalidad en algunas especies de aves. Podríamos seguir hablando, por ejemplo, de plasmodios aviares y demás, pero creo que no es el caso. Sin embargo, lo que tampoco podemos dejar de considerar es que los mosquitos no son siempre malos, ¿ok? No podemos, no sabemos todavía cuál es el rol que desempeñan estos en algunas funciones como la polinización. Se está estudiando. Obviamente se presupone que ni mucho menos el de los imenóperos, pero sí que es verdad que parece que algunas especies como el mosquito común pudieran tener cierta importancia a nivel de polinización. Y tampoco podemos olvidar, sobre todo porque lo recordaremos al final de la charla, que muchos de estos mosquitos pueden ser manejados, digamos, como estrategias de control biológico justamente para controlar otras especies de mosquitos, como es el caso de los mosquitos del género Toxorinchites. Algo muy interesante en determinadas circunstancias y que podemos hacerlo servir a nuestro favor. Por tanto, tampoco podemos olvidar, en última instancia, la importancia trófica que tienen los mosquitos, que además colonizan dos ambientes, el acuático por una parte, en los estados inmaduros y también el aéreo. Las larvas y las pupas de mosquito forman parte de los macroinvertebrados acuáticos y como tal, pues tienen un rol muy, muy importante a este nivel, siendo a su vez consumidores de diferentes detritus y bacterias, pero que son consumidos por peces insectívoros, otros macroinvertebrados y demás. Los adultos igual, ¿no? Forman también parte de la dieta indispensable en muchas aves insectívoras, murciélagos, etc. Por tanto, como sé que esta es una de las preguntas que casi siempre todo el mundo se hace cuando se habla de los mosquitos, ¿qué pasaría si tuviéramos la varita mágica para poder eliminarlos de la faz de la Tierra? Pues les aconsejo este interesante artículo publicado en Nature en el 2010, que habla justamente sobre eso. Varios especialistas lo que hacen es, bueno, teorizar sobre lo que pasaría si realmente tuviéramos esa varita mágica para poder acabar con los mosquitos como tal. Algo que obviamente es inasumible desde un punto de vista biológico y también ético, ¿no? Pero, bueno, es muy interesante que le echen un vistazo a este artículo que está accesible y que habla justamente sobre todos estos temas. Joel y Christopher me comunicaron que les gustaría que yo hiciera un pequeño repaso a través de todos los proyectos en los que en los últimos años hemos estado tratando de una forma más o menos directa el tema de los mosquitos. Y el primer proyecto del que voy a hablar es este, el Sistema Integrado de Educación y Vigilancia Entomológica para la Prevención y el Control de Enfermedades Vehiculizadas por Mosquitos, que fue aceptado por el Fondo CID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a finales del 2015, y en el cual nos pusimos a trabajar a principios de 2016. Yo fungí en este proyecto como investigador principal y Kelvin Guerrero como co-investigador y en un primer momento nos planteamos algunos objetivos básicos que queríamos tratar de desentrañar dentro de este contexto de estudio. En primer lugar, queríamos ver la diversidad, ¿no? Queríamos profundizar sobre la diversidad de mosquitos en la isla. Por supuesto, no podíamos dejar de lado con ese título toda la problemática ambiental que representan los mosquitos en diferentes ámbitos, ¿no? Por supuesto, en el ámbito doméstico, vamos a ver más adelante por qué, en las instalaciones hoteleras, como hemos visto el título del proyecto, y también en otros entornos que eran, o que son, mejor dicho, bastante peliagudos en relación a la proliferación de mosquitos. Otro de los puntos muy importantes, como sistema de educación, queríamos hacer incidencia en todo lo que es la concentración ciudadana, la educación, la información. Por supuesto, queríamos que todos esos conocimientos fueran plasmados a nivel de producción científica, ya fuera en artículos o en eventos científicos en el país y a poder ser también fuera. Y el quinto de los objetivos que nos planteamos fue, además, educar al personal, formar al personal para que cada vez más hayan personas que puedan saber de este tema y que puedan, a su vez, formar a otras personas en diferentes tipos de aristas, digamos, de esta gran problemática. Bien, si hablamos sobre la diversidad de los mosquitos en la isla, ahí podemos ver un listado de los mosquitos que existían desde que se comenzó a trabajar en este grupo en el país, allá por principios del siglo XX. Por supuesto, algo que hicimos durante las primeras etapas del proyecto fue echar mano de toda esa bibliografía disponible que había, estudiarla minuciosamente, ver lo que había, lo que no había, ver dónde se habían hecho los estudios. Y bueno, consideramos que al comparar, digamos, la diversidad que había en el país con otras diversidades de ambientes próximos del Caribe, como pudieran ser Cuba, Jamaica y demás, creíamos que podíamos encontrarnos con sorpresas, porque había muchas zonas del país en las cuales o se habían hecho pocos estudios o no se habían hecho ninguno, o los estudios con los que contábamos eran ya bastante antiguos. Por ejemplo, los estudios de Belkin del 72, de Belkin y Heinemann del 72 y del 73, que fueron muy abarcadores, muy ambiciosos, pero claro, estamos hablando de que toda situación biológica es altamente cambiante, y en este caso hacían casi casi 50 años de aquellos estudios. Por tanto, nos propusimos indagar en saber si esa diversidad estaba o no subestimada en el país. Algo que encontramos en un principio y que nos llamó la atención ya en los primeros meses fue la detección de esta especie, de Euronotainia cookie. A decir verdad, no nos sorprendió demasiado porque era una especie que había sido nombrada anteriormente en la isla, en Puerto Príncipe, en 1936, no recuerdo mal, pero la verdad que nos emocionó bastante porque fue el primer hallazgo, el primer hallazgo dentro de lo que era el proyecto y decidimos que pudiera ser una buena idea publicarlo como nueva cita para el país. Una nueva cita de cualquier especie para un país siempre es interesante, a pesar de que, como les digo, en este caso era bastante predecible que esta especie pudiera encontrarse por aquí, ya que la teníamos en la vecina Haití. Algunas consideraciones acerca de este hallazgo. Bueno, esta especie justamente se desarrolla en ecosistemas preferentemente elénticos, en zonas de umbría, la encontramos en remansos de río, en pozas, en cañadas, en sitios muy conservados desde un punto de vista natural, aunque es un díptoro que es hallado con escasa frecuencia allá en todos los países en donde se ha reportado previamente. Multivoltino, estenógamo y seguramente sin demasiada importancia desde un punto de vista de la salud pública, ya que parece que se alimenta de poiquilotermos, sobre todo anfibios y reptiles. Pero bueno, en aquel momento publicamos el hallazgo en la revista colombiana de entomología en el primer semestre de 2018 y digamos que este fue el principio de otros artículos que vinieron más tarde. Al poco también nos encontramos con una sorpresa bastante grata y fue el hallazgo de esta especie, de Culex garfiai, que era una especie mucho más interesante que la anterior porque se había hallado únicamente antes en Cuba. De hecho, allá es donde se había descrito para la ciencia en el año 2000 por Raúl González Broche, un eminente entomólogo cubano. Así que esta era la primera cita para esa especie fuera de Cuba y en cualquier otra parte del mundo. En este caso recolectamos bastantes estadios en lluvia retenida en oquedades de piedras, en tocones de bambú, incluso en contenedores artificiales, en lagunas permanentes, lo cual nos daba a entender que esta especie es una especie con bastante plasticidad. Obviamente no se conoce mucho todavía sobre su importancia o su rol a nivel de competencia vectorial, pero consideramos que también era un hallazgo de lo más interesante por ser una especie casi recién descrita para la ciencia y que solo se había encontrado hasta la fecha en Cuba. Esta pequeña cita la publicamos en Anuales de Biología de la Universidad de Murcia en España. Permítanme un momento que cierren la ventana porque está haciendo un poquito de ruido mi vecino, que es algo que me temía que iba a suceder. Un segundo, por favor. Gracias. 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 He vuelto, disculpen la interrupción. Tengo un vecino que es enfermo con la cárcel y no tiene el hombre otra cosa que hacer que ponerse a joder todas las tardes. Disculpen, creo que voy a poder solucionarlo. Bueno, volviendo de nuevo a lo que nos incumbe. Bien, este que les presento aquí es un trabajo del cual creo que todos los que formamos parte de este proyecto estamos muy orgullosos. En este trabajo lo que hicimos fue compendiar toda esa información sistemática que fuimos hallando en los muestreos, tanto en lugares naturales como artificiales, en el término municipal de Jarabacoa, durante el año 2017. Encontramos 16 especies pertenecientes a los géneros Aedes, Anopheles, Culex, Tonsorin, Chiquites, Uranotenia y Huillotomía. Aproximadamente esto corresponde a un tercio de las especies encontradas en todo el país. Bueno, identificamos aproximadamente 2.500 ejemplares. Y además reportamos también por primera vez una especie muy interesante que es componente de la fauna citotelmata, como es Culex viscaginensis, que en este caso es la primera vez o fue la primera vez que se reportó en el Caribe insular. Se había informado de su presencia en algunos puntos de Florida, de Estados Unidos. Y bueno, este estudio fue publicado en Graelsia, que es la revista del Museo de Historia Natural de Madrid y tiene un material gráfico muy interesante con bastantes láminas en las cuales creíamos que era necesario. Porque cualquier persona que estuviera interesado en las identificaciones, que pudiera tener ese material visual para que le ayudara el día de mañana a identificar estas mismas especies en los trabajos que posteriormente se pudieran hacer. Es un trabajo, todos estos trabajos de los que estoy hablando se pueden descargar por internet y este principalmente, pues como les digo, nos hizo especial ilusión porque era, digamos, de lo más comprensivo hecho en los últimos años, a nivel del Caribe. Durante 2018 y 2019 seguimos con esos muestreos y los resultados de esa actualización de especies que se incrementan en seis y también se encuentra de nuevo una especie nueva para la isla, pues van a ver la luz en breve en la revista Novitates Caribea, que esta me consta así que todos ustedes la conocen. Supongo que saldrá en el próximo número de julio y como les digo, es una actualización a ese catálogo de mosquitos de Jarabacoa en el cual también volvemos de nuevo a encontrar una nueva especie para la española. En este caso, Ulex interrogato. Bien, uno de los objetivos que teníamos era profundizar en determinados ambientes dentro de lo que es la problemática de los mosquitos como plagas o como transmisores de enfermedades. Por supuesto, el primero y más importante es el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque tenemos a un par de especies muy sinantrópicas como son Aedes albopictus, a mi izquierda, Aedes aegypti, a mi derecha, que son los principales transmisores de albovirosis, dengue, zika, chikungunya, incluso fiebre amarilla, y que tienen la mala maña de criarse muy en relación a lo que son las viviendas domésticas e incluso, en algún caso, como es Aedes aegypti, incluso dentro de las viviendas. Por tanto, queríamos ver cuál era la situación de estas especies y de otra pulicidofauna dentro del entorno doméstico. Ahí les paso algunas imágenes sobre cómo distinguir una especie u otra. Son de las dos que se encuentran con más frecuencias ligadas al entorno doméstico, pero no solamente al entorno doméstico. Y, por supuesto, dentro de lo que es la transmisión de virus, son las que hay que tener en cuenta por encima del resto. Bien, uno de los trabajos que hicimos y que publicamos el año pasado en la revista chilena de entomología, fue dedicado exclusivamente a indagar sobre los sitios de cría de Aedes albopictus dentro del entorno doméstico. Entre algunos resultados que encontramos es que, bueno, es una especie con mucha plasticidad, cosa que ya sabíamos, en que siempre la encontramos ubicada en el exterior. Algo que también se sabía, pero que es importante remarcar, porque esta es una de sus diferencias fundamentales con Aedes aegypti. Por supuesto, el tanque plástico es uno de los recipientes clave, de los más productivos. En fin, la encontramos presente en una de cada cuatro casas en Jarabacoa, habitando diferentes recipientes, no siempre artificiales, también algunos naturales, como es el caso de las promelias. Por supuesto, hicimos lo propio con Aedes aegypti, artículo que vio la luz a finales del año pasado en la revista cubana de Medicina Tropical. En este caso, las diferencias con el anterior es que Aedes aegypti se encuentra todavía más presente en las casas, alrededor de un 40% de las casas visitadas, y que también tiene la posibilidad tanto de criar dentro como de criar fuera, algo que Aedes aegypti no hace. Por supuesto, encontramos a la especie criando, además, en recipientes o en lugares con aguas quizás no del todo limpias. Siempre se ha dicho que esta especie es una especie de aguas limpias, lo cual es falso, porque en muchas ocasiones la podemos encontrar criando en lugares con aguas negras, como posas sépticas, como aguas albañales, y en este caso fue uno de esos hallazgos interesantes que venían a ratificar algunos hallazgos también hechos a su vez recientemente en Cuba o en Guatemala sobre esta plasticidad ecológica de Aedes aegypti en relación a la calidad del agua. Y desmitificar un poco el hecho de que es una especie de aguas limpias, cuando ciertamente sí es posible que se críe más en aguas limpias, porque lo que tenemos en los alrededores de las casas suelen ser aguas limpias, que nosotros utilizamos para el consumo humano, pero cuando se le hace la presión oportuna no tiene ningún tipo de problema también en colonizar aguas mucho más sucias, como quieran ustedes llamarlo, con mucho más detritus, eutrofizadas, etc. Por supuesto, no podemos olvidar dentro de las especies inantrópicas al Culex inquefasiatus, vector de muchas filariasis, como por ejemplo la filariasis linfática, pero también es transmisor de muchas virosis, entre ellas algunas como el West Nile virus, también es una especie que a nivel vectorial no podemos en ningún momento descuidarnos, y tenemos un trabajo que está en revisión en Folia Entomológica Mexicana, justamente sobre el rol de esta especie en el ámbito doméstico. Otro de los puntos en los que queríamos hacer un inciso era en las instalaciones hoteleras, porque el proyecto se fundamentaba en la importancia que pudieran tener estos mosquitos a nivel del impacto en el turismo, en el país. Por tanto, hicimos también un esfuerzo muy grande por visitar todas las instalaciones hoteleras que pudimos, catalogar todos aquellos puntos clave de cría, en muchos casos naturales, como pudieran ser las bromelias, que son, digamos, componentes ornamentales de muchos jardines, también los que son lagos o pequeños ríos artificiales, pero también residuos sólidos urbanos que se acumulan en los hoteles o en los ranchos, tocones de bambú que se utilizan de forma decorativa o floreros. Todos ellos elementos muy comunes que podemos encontrar en los hoteles y que estuvimos estudiando. También teníamos mucho interés en que la gerencia de los hoteles, las gerencias y los encargados de mantenimiento tuviesen conocimiento de lo que estábamos haciendo para procurar evitar todos estos puntos de cría y controlarlos en la medida de lo posible. En este momento, lo que nos dimos cuenta era de la increíble diversidad que aportaba la fauna fitotelmata, las bromelias en su mayoría, que son componentes muy habituales, al menos en las instalaciones hoteleras de por aquí. Y fruto de ese trabajo, encontramos una especie que es primera cita para la ciencia, una especie de ostrácodo que llevamos ya como un año y pico trabajando en esta primera cita, pero también estamos haciendo un trabajo que también tenemos muy avanzado y que no solamente implica los mosquitos, sino todos los componentes de la fauna fitotelmata que encontramos en todos esos años de estudio en bromelias. Entonces, se encuentran tachones muy, muy interesantes. Bien, por supuesto también creíamos que habían otros ámbitos que merecían ser estudiados y como comprenderán todo esto de cara a formar una conciencia, ¿no? A exponer un problema, a ponerle nombre a ese problema, a exponer unos resultados derivados de ese problema y a tratar de dar unas pautas o recomendaciones para hacer, en la medida de lo posible, que ese problema pueda ser remediado, subsanado o al menos atenuado. Uno de los ámbitos en el que nos focalizamos fue en el ámbito público, asociado sobre todo a los residuos olvidos urbanos, es decir, a toda esa basura que a veces dejamos olvidada por ahí, que quizás los servicios de recolección no son, en ocasiones, los mejores y que pueden constituir focos de cría muy importantes. ¿Qué encontramos en este estudio? Bueno, capturamos más de 2.000 individuos, los identificamos, estaban criando en 52 residuos sólidos urbanos, que a su vez los clasificamos en 7 categorías, atendiendo a su material. Y lo que vimos fue que en el 86% de los individuos, pues, pertenecían a especies transmisoras de patógenos, ¿no? Entre ellos, Culex hinquefastiatus, Aedes aegypti, Aedes alboptictus, pero también otras como Culex nigripalcus e incluso Anopheles albimanus. En este caso, lo importante de todo esto es crear una conciencia y poner el foco sobre un problema que no solamente está presente aquí en Jarabacoa, sino que está presente en muchas áreas del país. Aquí nos dimos cuenta de que en algunos sitios en donde sería del todo inaudito encontrar algunas especies de mosquito, como Aegypti valvoptus, pues, gracias justamente a este cúmulo de residuos, se podían encontrar. Uno podía ir a las playas del Yaque, a las playas del Jimenoa, del Baiguate, determinados entornos agrestes, en donde, por lo general, sería muy poco probable encontrar estas especies y nosotros las encontrábamos criando en todo este tipo de basura. Este artículo se publicó en la revista mexicana Salud de Jalisco, también en el 2018. Por supuesto, no queríamos pasar por alto un entorno que es típicamente conflictivo cuando hablamos de mosquitos, que es el de los cementerios. ¿Qué hicimos? Bueno, ir al cementerio de Jarabacoa, muestrarlo por entero durante dos periodos, las dos sesiones, o mejor dicho, estaciones, la lluviosa y la seca del año, colectar todos los mosquitos que encontramos en todos y cada uno de los recipientes, categorizarlos y ver de qué forma podíamos dar con asociaciones entre tipos de material, densidad, altura, volumen, presencia o ausencia de vegetales, etc. Fue un trabajo muy bonito, muy fuerte, que supuso un esfuerzo bastante grande, pero que, bajo mi consideración, puso el foco en uno de esos puntos en los que a veces se subestiman, que es el de los cementerios, donde tenemos al abasto de los mosquitos una gran cantidad de criaderos y que, bueno, hay que encontrar alternativas, ya sea utilización de flores artificiales u otros que hagan que los mosquitos no sean un foco. Además, justamente, el cementerio en el que muestreamos está en el mismo centro urbano, al lado de varias escuelas, del ayuntamiento, de estaciones de autobús, en fin, un verdadero foco en el mismo centro urbano de Jarabacoa y eso es lo que queríamos dejar bien patente a través de este estudio científico que publicamos en la revista de Biología Tropical de Costa Rica. Uno de los estudios más recientes que tenemos publicado, y de hecho no está todavía publicado la versión final, sino que es una publicación anticipada, es sobre las gomeras. Seguro que también ustedes habrán ido en muchas ocasiones caminando y habrán visto esas gomeras llenas de neumáticos, siempre o casi siempre colocados a la intemperie, que acumulan agua. Nosotros nos decidimos a poner el foco también sobre este problema, a visitar varias gomeras, pedir permiso, por supuesto, a todos aquellos dueños y a recolectar todos los mosquitos que nos encontrábamos en todas las gomas que habían en esas gomeras y además en otros acúmulos de neumáticos que también encontramos abandonados en las cercanías. En este caso, y de forma muy similar a como hicimos en los cementerios, pues tratamos de establecer asociaciones entre los niveles de infestación, el tamaño de los neumáticos, la cantidad o la ausencia o presencia de detritus en su interior, etc. Una vez más, vimos que especies como Aedes albopictus, en su mayoría, aunque también Aegypti y Inche fasciatus, eran de las más frecuentes en los neumáticos, pero también encontramos 11 especies, es decir, 8 especies más, algunas de ellas muy interesantes desde el punto de vista vectorial, como Anopheles albimanus, criando neumáticos de tractores, Kuleskinegripalpus, etc. Las gomas son uno de esos recipientes a los que hay que prestar muchísima atención, que incluso hay una disposición legal para su buen manejo dentro de lo que son las gomeras y demás, pero que nadie cumple, y es importante que este problema también se visualice, porque si tenemos bajo control lo que son las gomeras por una parte, los cementerios por otra, la gestión de los residuos sólidos urbanos, y ya si tenemos también nuestro entorno doméstico controlado, pues estaríamos casi casi muy seguros de que la importancia del dengue o el chikungunya o el zika no sería la que es en la actualidad. Bien, otro de los puntos en los que quisimos, ante todo, hacer un esfuerzo mayúsculo, fue a nivel de la concientización ciudadana. Nada de esto sirve si se queda dentro del ámbito académico, de los eventos científicos, de los artículos, nada de esto sirve si todo eso que nosotros sabemos no se lo enseñamos a la gente, no educamos e informamos a la población, y dentro de esta población sobre todo a los más jóvenes, que son aquellos que luego tienen la capacidad de multiplicar todo eso que les decimos para que en sus casas los ambientes sean cada vez más seguros. Dentro de lo que fue la concientización ciudadana, que estuvimos llevando a cabo desde el principio hasta el final del proyecto en Jarabacoa, tanto en los centros de, digamos, liceos, centros de escuelas de secundaria, también en la misma Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, que es la universidad con la que llevamos a cabo este proyecto. Bueno, nos inventamos el proyecto de saca de los pies al mosquito, hicimos cartelerías, las distribuimos en puntos claves del municipio, ayuntamientos, estaciones de autobús, barberías, fruterías, colmados, etcétera, para que la gente de a pie también pudiera tener un poco más de información acerca de cómo tener el ambiente en las mejores condiciones, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. En la educación, vamos a ver. Al parecer estamos teniendo problemas técnicos con Pedro, déjenme contactarlo. Un momentito. Pedro, ¿nos escuchas? ¿Pedro? Al parecer está teniendo problemas con su conexión. Vamos a, permítanos unos momentos para comprobar y la aplicación de este botón. Gracias. Al parecer estamos teniendo problemas técnicos con la conexión de Pedro. Estoy viendo a ver si tenemos alguna respuesta. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, te ves. Al parecer el internet está como un poquito lento. Te pedí para que... Vamos a ver. Trata de... Quítate el mute. Ya. A ver. Ya. ¿Me oís? Sí, se escucha. Perfecto. De acuerdo. ¿Me perdí mucho? Ustedes se perdieron mucho mejor. Me había quedado por aquí. Esta diapositiva sí que la había puesto ya. Déjame ver. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, que no estoy compartiendo. Disculpa. Share screen. Ok. Sí, en esa misma nos quedamos. Gracias. Perfecto. Retomo. Perdonad los inconvenientes. No, eso pasa. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Y entre montañas y a veces el internet como que no llega fluido. Bueno, como os decía, hicimos un esfuerzo bastante grande en todo lo que fue informar y educar a la sociedad desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo a nivel de los colegios. Fruto de todo ese trabajo, publicamos este artículo el año pasado en Ciencia y Sociedad, en el cual exponemos todos los resultados que encontramos a nivel del manejo de las encuestas CAP, que fueron llevadas a cabo en 17 centros educativos de enseñanza media, casi 650 encuestados, y gracias a estas encuestas, pues íbamos viendo un poco de qué forma direccionar lo que era el programa educativo como tal, sobre todo los más jóvenes, aunque también teníamos otras formas de ir direccionándolo con otros actores de la sociedad, como asociaciones de vecinos y demás. Pero en este artículo nos centramos justamente en todos esos resultados obtenidos a nivel de centros educativos en Jarabacoa. Fue un trabajo muy bonito porque prácticamente de forma semanal íbamos a un centro educativo diferente, a muchos volvíamos de nuevo, pasado un tiempo para ver qué es lo que habían retenido, qué es lo que habían aprendido, muchos luego nos paraban por la calle, así que fue una experiencia muy satisfactoria el poder llevar estos conocimientos desde un punto de vista quizás de la divulgación, pero que también es importante para que el mensaje cale en la sociedad y sobre todo entre los más jóvenes, que son los que el día de mañana cambiarán el mundo. ¿De acuerdo? A ver... ¿Y ahora por qué esto no pasa? Bien, ¿de acuerdo? Aunque no dentro de lo que es este proyecto, sí que estuvimos haciendo algunas otras publicaciones sobre... que incriminaban a los mosquitos de forma directa o indirecta en el país. Una de ellas es esta, Arbovirosis transmitida por mosquitos en la República Dominicana, una revisión publicada en la revista peruana The Biologist, que viene a hablar de toda esa problemática que generaron el dengue, el chikungunya, el zika a través de la historia, pero también revisionando cosas bastante más actuales, no solamente de historia, sino de vectores, componentes idiosincráticos y demás. Es un artículo bastante interesante de revisión. Este habla un poco sobre otro problema muy importante también en la isla, incluso también en nuestro país, en algunas zonas como la Sierra de Bauruco, como es la deforestación. Es una carta al editor que mandé a la brasileña Interamerican Journal of Medicine and Health, que habla justamente de este problema, ¿no? De la problemática asociada, valga la redundancia, que lleva a la deforestación en cuanto a la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y también realizamos este trabajo que, desde un punto de vista más epidemiológico, lo que hicimos fue tratar de desentrañar un poco esos datos de mortalidad que tuvieron lugar en el país en el 2014, cuando la epidemia de Chikungunya, y ver realmente si detrás de estas estadísticas oficiales quizá no podría esconderse una subestimación de los datos de muertes en la sociedad dominicana, como así mismo se había constatado en otros países del entorno del Caribe y también de Sudamérica, incluso de Oceanía, de África, etc. Bien, otro de los objetivos, o el cuarto, era, por supuesto, hacer un esfuerzo grande en cuanto a producción científica. A veces uno trabaja mucho en el campo, coge muchísimas muestras, hace un trabajo de identificación brutal, pero digamos que luego eso no toma forma de producción científica. Así que, además de todas esas publicaciones que han visto anteriormente, nos pusimos como objetivo no faltar a ninguna cita científica en el país y a poder ser, pues, también asistir a todas aquellas que estuvieran en el entorno caribeño. Por supuesto, cuando hablamos de entomología médica, Cuba es un referente, no solamente a nivel del Caribe, sino a nivel mundial. Así que estuvimos presentes siempre que pudimos en todos los eventos científicos del país, es decir, el del Mesid y el del Aguas, y también siempre que las circunstancias lo permitieron, pues, asistimos a otros eventos, sobre todo en Cuba, en La Habana, varias veces, en Trinidad, en fin, procuramos darnos a conocer, ir mostrando poco a poco esas actualizaciones en nuestros trabajos, en todos estos eventos, y poner de manifiesto que, bueno, que este es un problema importante, que está aquí y que lo estábamos estudiando, sin más. Ahí pueden ver algunas fotos de, creo que, de los eventos a los extremos del Ministerio de Educación Superior y una de las visitas a Cuba, junto con dos personas, que ahora les voy a hablar de ellas, que fueron, por supuestísimo, vitales para lograr los objetivos dentro de este proyecto que ya terminó el año pasado. Como último, queríamos hacer también énfasis en la formación de personal. Está muy bien educar a la población, informar, pero también hay que tener una masa crítica detrás de personas que continúen con estos estudios, que puedan formarse, que puedan tener la capacidad de identificar mosquitos, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hicimos fue, pues, digamos que, coordinar una serie de talleres entre diferentes instituciones internacionales y la Universidad de la Fuera de Fernando Arturo de Meriño. El primero de ellos, impartido por el doctor Juan Rueda, Aportación al conocimiento de los mosquitos y su control, Anticiparse la transmisión de enfermedades. El segundo de ellos, por el doctor Miquel González, de Naked Tecnalia, Nuevas tendencias para el control de mosquitos en el ámbito de plagas, en el ámbito agrícola y sanitario. Ya más recientes, calidad de agua y biodiversidad. Un caso práctico, de nuevo por el doctor Juan Rueda. El control de plagas y la sanidad, perdón, porque no veo bien la pantalla justamente ahí. Ah, y la sanidad ambiental, un sector profesional de futuro. Impartida por el doctor Francisco Alberto Chorda Olmos, de una empresa de control de plagas llamada Laboratorios Loquímica. y el último de ellos, realizado el año pasado por la doctora Sara de la Cur de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medicina, introducción a las especies exóticas invasoras, una amenaza creciente. En todos ellos, contamos con un nutrido grupo de estudiantes, no solamente de agronomía, que es lo que se estudia en la UFAM, sino que también vinieron otros muchos profesionales, estudiantes de educación, y siempre completamos el cupo y la verdad que la gente quedaba o quedó en su día muy interesada con todo este tipo de charlas y de eventos que hicimos durante el transcurso del proyecto. Ahí pueden ver algunas fotografías de la cláusula de todos estos eventos. Y ahora les muestro lo que con mucha posibilidad es la slide más importante de toda la presentación. Y es que me habrán oído hablar mucho de todas las cosas que hemos hecho durante este tiempo, pero a eso merece la pena ponerle cara, ¿no? Ponerle cara porque no es solamente una persona la que hay detrás. Son muchas personas que han empleado mucho tiempo trabajando, haciendo trabajo de campo, identificando en el laboratorio, escribiendo artículos y demás. Ahí pueden ver todo el equipo que hemos hecho esto posible. El primero de todos, Kelvin Guerrero, que era mi co-investigador dentro de este proyecto. La segunda, la ingeniera María Rodríguez, ingeniera en agronomía, ingeniera agrónomo. Joan Vázquez, graduado en educación. Rodi Pichardo, ingeniero agrónomo. Jesús Confesor, ingeniero agrónomo. Elizabeth Rosario, graduada en educación. Miguel Borges, que fue un estudiante de intercambio que tuvimos de la Universidad de Juan Carlos de Madrid. El doctor Juan Rueda, de la Universidad de Valencia, que ha sido un apoyo crucial durante todo el transcurso de este proyecto. El doctor Míker González, de Naked Tecnalia, aunque en los tiempos en los que estuvimos trabajando en este proyecto, hace ya unos años él estaba trabajando en el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil. Y luego tenemos al doctor Francisco Alberto Chordaormos, al doctor Javier Lucientes y Sara de la Cur, que vinieron al país y nos ofrecieron algunas charlas en momentos puntuales. Y a los cubanos Giselle Hernández, por una parte, psicóloga del IPK, al doctor Lorenzo Dieguez, del Laboratorio de Epidemiología de Camagüey, y al doctor Rigoberto Fimia Duarte, de la Universidad de Villaclara, Cuba. Además, no están ahí, por ejemplo, un par de chicos que también nos prestaron apoyo puntual para llevar las redes sociales y la página web que teníamos de saca de los pies al mosquito. Así que, como ven, todo lo que he hablado anteriormente ha sido un gran trabajo de equipo desde el principio. Y ahí pueden ver los rostros de personas que, en mayor o menor medida, han estado no solamente apoyando, sino trabajando muy duro durante muchos años en esto. Bien, otro de los proyectos, este mucho más corto, que tuvo lugar durante de junio a septiembre de 2018, es el Zika Response, en el que trabajamos de la mano de la Universidad de Tulén, con fondos de la USAID, en el cual yo fungí como co-investigador. El investigador principal fue el doctor Robert Paulino Ramírez. Y en el cual, pues, uno de los resultados que hemos obtenido es este informe técnico, que creo que está accesible en internet, y en el que, bueno, lo que hace es desgranar todo ese conocimiento que detenía la población en lugares que habían sido previamente afectados por la epidemia de Zika. Hicimos de nuevo una encuesta CAP, mucho, mucho más fuerte que la que les he mencionado antes en Jarabacoa, y de ello se sacaron bastantes conclusiones muy interesantes que podrán ayudarnos a hacer frente mejor cuando tengamos una situación epidémica similar en el país. Por supuesto, visitamos muchísimas casas alrededor del país. Como ven, todas esas provincias, muestreamos nueve provincias dominicanas, de norte a sur, también en el este, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de mirar mosquitos. Aunque no era este el objetivo del proyecto, consideramos que era factible porque éramos un grupo humano bastante amplio, como 20 personas. Por tanto, algo que hacíamos a la vez de hacerle las preguntas a los moradores, o después, era chequear exhaustivamente el domicilio en busca de mosquitos. Por supuesto, recolectamos todos los mosquitos que nos encontramos en todos los tipos de criaderos, los llevamos al laboratorio, los dejamos crecer y los identificamos. Y los resultados de esa investigación, que es muy potente porque no solamente implica municipios, sino que implica muchísimos municipios con muchísimas variables que hemos tenido en cuenta, están en la actualidad, en revisión, en esta revista, en Bulletin of Entomological Research. Ojalá tengamos suerte y salga publicado en breve porque es un estudio muy, muy integrador en casi todo el país, en casi todas o en las tres ecoregiones, digamos, del país. Bien, y el último del que les voy a hablar, ya muy brevemente, es el proyecto Fondocit, que hemos empezado a principios de año. Bueno, lo hemos empezado de aquella manera porque con esto del coronavirus, pues, nos hemos quedado un poco a medio camino, pero estoy seguro que lo vamos a retomar ya con todas las fuerzas muy en breve, y se llama Búsqueda, Caracterización y Evaluación de Agentes Ecológicamente Amigables para el Control de Mosquitos de Importancia Médica en República Dominicana. En este caso, vuelvo a fungir como investigador principal junto con los investigadores Miguel González y Juan Rueda, a los que ya seguramente les puedan poner cara. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos dentro de este proyecto? Pues, queremos indagar sobre aquellos organismos que pudieran tener, digamos, cierta aplicación dentro de lo que es el control natural de los mosquitos. Cuando hablamos de controlar mosquitos, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien fumigando, echando insecticidas, adulticidas, que por lo general matan los mosquitos, pero matan todo lo que se encuentran a su paso. Y creíamos que República Dominicana necesitaba profundizar sobre el estudio de estos agentes que son, obviamente, amigables con el medioambiente porque son depredadores naturales. Entre algunos podemos nombrar los Toxorinchites, que hablábamos al principio, un género de mosquitos cuyas larvas se alimentan a su vez de otros mosquitos y que tienen la particularidad de que los adultos no pican a las personas, ni siquiera a los animales. También podemos hablar de copépodos y también podemos hablar de una lista, no muy amplia, pero que es interesante, como doneto, odonatos, citístidos, etcétera, que vamos a tratar de evaluar en condiciones de laboratorio y en condiciones seminaturales. También, por supuesto, vamos a tratar de evaluar aquellas especies de peces que puedan ser interesantes para el control biológico. En muchas ocasiones se ha conseguido el control biológico de algunos vectores con la utilización de estos peces, como, por ejemplo, sucedió en España en el primer tercio del siglo XX con las campañas antipalúdicas. Como en el otro proyecto, queremos hacer llegar este conocimiento a la población, queremos que la gente pueda integrar este tipo de medidas ecológicamente amigables dentro del entorno doméstico, enseñarles a utilizarlas. Y, por supuesto, seguimos queriendo aumentar esa masa crítica, esos trabajos en relación a los mosquitos realizados en el país. queremos seguir asistiendo a eventos para dar a conocer nuestros resultados y queremos seguir formando a gente que, a su vez, abra otras líneas de investigación y de trabajo en los mosquitos en el presente, en el futuro más cercano. Porque necesitamos a muchas personas que trabajen en este campo porque la problemática, sin duda, es inagotable. Por tanto, este es un trabajo del cual no puedo hablar mucho más porque apenas hemos comenzado a realizarlo, estamos en los primeros estadios, pero ojalá que en un breve espacio de tiempo, quizá el año que viene, pueda tener algo realmente interesante que contarles a todos. Y no me quería despedir sin comentarles también una noticia de última hora que no está ligada a ninguno de los proyectos que involucra mosquitos de los que les he hablado anteriormente, pero que es la identificación temprana en el país de una especie de mosquito que ya no es que sea la primera vez que se cita en el país, que ya no es la primera vez que se cita en la isla, ni siquiera es la primera vez que se cita en el Caribe insular, sino que es la primera vez que se cita en el continente americano. ¿Ok? Con el agravante de que es una especie vectora de arbovirosis y además es la primera vez que desde nuestro punto de vista se ha hecho una identificación conjugando tanto métodos morfológicos como métodos moleculares. Así que esto es un artículo que actualmente está aceptado en el Journal of Medical Entomology que tardará poco en salir y que creemos que va a transformar un poco la realidad en cuanto a los vectores en República Dominicana porque siempre teníamos muy claro Aedes aegypti, Aedes albopictus, Cules Inquefaciatus, Aedes albimanus, pero parece que ha llegado otro. No sabemos cuándo, no sabemos bien la distribución que tiene dentro del país, pero sí sabemos que tiene un rol interesante y que es la primera vez que se descubre en las Américas, así que su importancia es capital. Y creo que con esto podemos dar por saldada la charla, aunque la verdad, Joel, no tiene que ver con el trabajo realizado en República Dominicana, pero sí que vi que el sábado teníais a una asistente que iba a hablar un poco de la ciencia ciudadana, ¿cierto? Sí, a Melina González. Correcto, yo no pude conectarme por problemas técnicos que como has visto suelo tener recurrentemente aquí donde yo me encuentro, pero no sé, creía que podía ser interesante que os mostrara algo así de una forma muy rápida si crees que hay tiempo y es justamente... No queda casi tiempo en verdad, pero si quieres puedes dejarnos, no sé, tu dirección de correo, o sea que puede decir el tema, si a quien interesa puede escribir. Es justamente un proyecto de ciencia ciudadana en el cual una serie de expertos lo que hacemos es validar imágenes de mosquitos que nos llegan desde diferentes partes. para tratar de ver cómo algunas especies invasoras van colonizando nuevos territorios. El proyecto se llama Mosquito Alert, estoy colaborando con él desde hace 5 o 6 años. Se realizó en un principio en España, pero se está regando, digamos, por toda Europa y es algo muy interesante porque, bueno, la gente nos manda fotos y nosotros podemos identificar con cierto nivel de seguridad la especie con la que nos encontramos, podemos ver el mapa desde donde esa gente ha mandado la fotografía, podemos ver si la especie está en lugares nuevos, cómo está aumentando su distribución y demás. Es algo muy interesante y que quizá otro día con más tiempo pues podemos compartir. No tiene que ver con República Dominicana, por eso no lo incluí en la presentación como tal, pero como sí que sabía que había alguien que previamente había hablado de la ciencia ciudadana, decirles que también se están haciendo cosas muy interesantes en relación a mosquitos con este tema. Mira qué bien. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por tu presentación, en verdad muy buena y muy informativa. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para ti. Vamos a ver, pueden dejar sus preguntas, recuerden, en la sección de chat y nosotros con mucho gusto se la podemos leer a Pedro. También las personas que nos están viendo desde YouTube pueden también dejar sus preguntas en el cajón de preguntas y se las vamos a leer a Pedro. Vamos a esperar por lo menos un momentito para que nos dejen las preguntas, a ver si tienen. Y disculpa, Joel, los inconvenientes técnicos. No te preocupes, estamos en vivo y estamos aquí. Entre el vecino con la cárcel y luego de internet que parece que también se fue de paseo, pero bueno, lo hemos conseguido. Imagínate, en persona se puede apagar el micrófono, se puede apagar y la luz, estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero nada, vamos a ver. Al parecer no hay preguntas por lo que puedo ver en el chat, pero si tienen alguna pregunta. Ah, mira, apareció una de Miguel Concepción que dice ¿se están aplicando soluciones informáticas para facilitar la identificación de dichas especies? Sí, sí. De hecho, uno de los siguientes pasos que estamos viendo en este proyecto de Ciencia Ciudadana del que hemos hablado sombradamente al final involucra la inteligencia artificial para tratar de identificar, para tratar de ver cómo capaces de identificar los mosquitos. Estamos tratando de comparar las identificaciones que hacemos los expertos que a veces pues por la calidad de la fotografía o simplemente por el ángulo no podemos precisar mucho con las identificaciones que hace un programa de inteligencia artificial sobre esas mismas especies. Así que sí que se están haciendo cosas ya en ese ámbito. Siempre tiene que haber un taxónomo que las identifique pero bueno no sabemos muy bien el futuro por dónde va a ir y sí se están empezando a hacer cosas ya con inteligencia artificial e identificación de especies. Ok, aquí tenemos otra duda de Yamilesa que dice buen trabajo. Tengo entendido que los copépodos son una clase de crustáceos de la subclase maxilópoda. ¿Me confirmas que dijiste que son utilizados para el control de mosquitos? Sí, sí, por supuesto que sí. Sobre todo los géneros macrociclops y mesociclops que son copépodos muy grandes bueno relativamente grandes todo lo grande que puede ser un copépodo y que depredan de una forma muy eficiente los primeros estadios de los mosquitos es decir las larvas L1 y L2 por tanto los copépodos se han utilizado muchísimo para el control de mosquitos en Cuba en algunos sitios de Asia con buenos resultados pero claro hay que tener en cuenta también las limitaciones que tiene y que quizá no sirven para controlar todos los tipos de mosquitos pero que se han utilizado sí sobre todo como le digo a la compañera los géneros macrociclops y mesociclops Muy bien y hay otra pregunta que es de Ana Carolina que dice a Mosquito Alert ¿se pueden subir fotos de mosquitos de República Dominicana? No me quedó claro si solamente se suben fotos de Europa Mosquito Alert es una aplicación que es gratis la puede descargar cualquiera y cualquiera puede subir las fotos que quiera del lugar que quiera obviamente en un principio esto lo hicimos pensando en España y en la situación de Aedes albopictus en España que fue una especie invasora que entró en el 2004 pero ya estamos trabajando con otros muchos países de Europa y muchas veces nos llegan fotos de usuarios que se han descargado la aplicación y que le hacen fotos bueno de los mosquitos que se encuentran en muchos lugares así que la respuesta es sí que pueden mandar esa foto sin ningún problema a Mosquito Alert y los expertos trataremos de ver la especie que es por supuesto que sí también tenemos una comunicación bastante fluida con todos los usuarios que nos envían sus fotografías luego al usuario le llega un feedback de lo que se ha identificado de lo que no de si quizá la foto no era buena etcétera y además no solamente te permite hacer fotografías sino que tiene un material visual muy interesante que ayuda al mismo usuario a localizar sitios de cría o a profundizar un poco más acerca de las diferencias morfológicas entre las especies así que es una aplicación totalmente recomendable aunque uno nunca la vaya a utilizar para mandar imágenes perfecto decirte también Joel que es muy divertido porque como comprenderás hay gente que a veces manda fotos de mosquitos el 99.9% pero hay veces que nos llegan fotos descabelladas sí imagino una foto de lejos borrosa que no se puede ver nada sí y otras que sí que se ven cosas pero no tienen nada que ver con los mosquitos así que es un trabajo muy interesante porque uno va metiendo imágenes y no sabe muy bien con lo que se va a encontrar en el 99% de los casos son mosquitos mejor o peor fotografiados pero siempre hay alguien algún gracioso que te envía alguna cosa que por lo menos te hace echarte una risa bueno pues nada Pedro muchísimas gracias por la charla el día de hoy de verdad fue muy buena muchísimas gracias a todos vosotros por la invitación Joel deciros que cualquier persona que lo solicite con mucho gusto le hago llegar la la chichi un momentito que está mi hija ya aquí pidiéndome el lápiz que con mucho gusto le hago llegar la presentación y que todos los artículos chichi ahora estoy en lápiz ahora estoy en lápiz y que todos los artículos de los que he hablado se pueden descargar por internet si alguien quiere profundizar sobre cualquier tema está bien cualquier persona que quiera yo le mando la presentación o te la mando a ti tú se la haces llegar sin ningún tipo de problema perfecto puedes dejar tu correo en el chat y ahí la gente por supuesto ahora mismo una vez más Joel Christopher muchas gracias por la invitación os reitero que me ha hecho una pues eso una ilusión bastante grande poder estar con otros estudiantes de biología como es lo que yo me considero a pesar de que hace muchos años que he terminado la carrera y que nada que siempre que me requiráis por aquí estaré para charlar de estos temas y de cualquier otro claro pues nada muchas gracias vamos a continuar con nuestra siguiente presentación abrazo fuerte abrazo entonces nuestra siguiente presentación del día de hoy la va a dar nuestra colega Joandri Cabrera acerca de la diversidad y composición de la avifauna en parques urbanos de Santo Domingo en República Dominicana no sin antes decirle que Joandri es una colega de nosotros estudiante de término de la licenciatura en biología en la UAS ella ha trabajado con la avifauna en diferentes parques urbanos y además es técnico en el codopesca Joandri está haciendo su tesis actualmente sobre las poblaciones de traquemia de cenegera y vicina en y güey en el este de la República Dominicana pues nada más que agregar los dejo con Joandri Cabrera Joandri el micrófono es todo tuyo hola Joandri no se está escuchando vamos a ver y ahora no hará todavía gracias 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 a la ¿Yo, André? ¿Estás ahí? Bueno, yo, André, aparentemente tenemos unos problemitas técnicos. Permítanos un momentito, por favor. Estamos tratando de conectar el audio de yo, André. Gracias. Sí, yo, André, ¿me escuchas? No te escucho todavía. Vamos a ver Vamos a ver Yo, Andri, ¿nos escuchas? Vamos a ver Hola Sí, se escucha ya Está escuchando con feedback Bueno, no hay problema ¿Y ahora? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, ahora sí se escucha bien Bueno, voy a tener que iniciar desde la computadora Una presentación ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí Ok Muy buenas tardes a todos Disculpen los inconvenientes Quiero agradecer a todos por estar aquí Por su sintonía Y si tienen alguna pregunta Por favor no duden en dejármela en el espacio derecha Como mencionó Joel Yo les voy a presentar este trabajo Titulado Divertidad y composición De la bifauna en áreas urbanas de Santo Domingo República Dominicana A modo de introducción Tenemos que las aves son uno de los grupos más comunes Que podemos encontrar en áreas urbanas Y no es un secreto para nadie Que estas han sido Han ido disminuyendo por cambios en el paisaje Causados Por Por la expansión urbana Este grupo desempeña un papel importante En el mantenimiento de los ecosistemas Debido a que son bioindicadores de la salud del mismo También polinizan muchas especies de plantas Y dispersan semillas En la imagen podemos ver Un individuo de Amazonaventali Nostracotoja Alimentándose de una fabacia Conocida comúnmente como acacia amarilla En el Parque Mirador del Sur Durante uno de los muestres Las áreas de observación De la ciudad Podemos trabajar en el Parque Mirador del Sur En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte En el Parque Iberoamérica En el Jardín Botánico Nacional Y por aquí también tenemos El Parque Mirador del Norte Y en el S tenemos El Parque Nacional Los Tres Ojos En estos sitios se han llevado distintos muestreos Pero también el Grupo Acción Ecológica Ha motivado varias jornadas de avistamiento de aves Aquí en la zona colonial Entre los materiales utilizados para los muestreos de aves Tenemos los libros y folletos de identificación Entre estos se encuentra El libro de aves de la República Dominicana y Haití De Steven Latt y colaboradores En el cual es como una biblia para las personas que se inician En el estudio de las aves Ya que en este podemos encontrar ilustraciones de las aves presentes en la isla Así como su mapa de distribución Su estatus biogeográfico Notas sobre el anidamiento y descripciones de la morfología de aves También es importante utilizar minoculares Ya que amplía el rango de visión Para el avistamiento de las aves También estos se pueden identificar Utilizando los cantos Y para ello se han creado distintas bases de datos Para identificar estos cantos Y los podemos encontrar en línea Como la página de Tenocanto Y también las libretas de campo Para anotar los datos obtenidos Aquí tenemos una hoja Un ejemplo de una hoja Que fue utilizada en uno de los muestreos En el cual se toman los datos De las especies observadas El comportamiento O la ubicación Donde se pueden poner las coordenadas aproximadas Entre otras cosas Ahora tenemos este trabajo Titulado Estimación de la diversidad de especies de aves En el Parque Iberoamérica Que fue realizada por Ortiz Fortuna y Abad En el 2017 En este trabajo se realizaron dos estudios El primero fue llevado a cabo Entre abril y junio Del 2017 Donde se reportaron 23 especies de aves Pétenecientes a 18 familias Luego en este mismo año Realizaron el segundo estudio Durante los meses de noviembre y diciembre Donde reportaron 32 especies Distribuidas en 22 familias Este mayor número de especies Identificadas Se debe A que ya había empezado La temporada de inmigración Y se reportan Como ven aquí La familia Parúide Que son especies migratorias Que reportan 5 especies Distribuidas migratorias El siguiente trabajo Está titulado como Biodiversidad de aves En el Parque Mirador del Sur Elaborado por Cavera y Fortuna En el 2018 En este trabajo Se presentaron Se reportaron 31 especies de aves Divididas en 29 familias Aquí podemos ver La Eh Eh Y la que menor presencia Tuvo en este parque Fue el cracra Con un solo individuo Según el estatus Biogeográfico De las especies Eh Reportadas en este estudio Eh El 52% El 52% Es residente 19% Endémica 16% Migratoria Y 13% Inqueoducida En la imagen Superior Podemos ver Eh Un individuo de cotorra Eh Ubicado en una casuarina Esta fue vista Junto con otra Que se encuentra en el hueco Durante uno de los muestros Lo cual sugiere Que anidan en este parque El siguiente trabajo Elaborado por Guzmán Y colaboradores En el 2018 Se titula Diversidad de aves Y distribución De anidamiento En el parque Veroamérica En el parque Veroamérica Estos tomaron Como base El estudio De Ortiz y colaboradores En el 2017 El primer estudio Donde De las 23 especies Que ellos reportan Ellos observaron 14 Y 6 de estas En anidamiento Entre las que Están Entre las que ellos Reportan anidando Se encuentran La ciguita común La rolita La cigua palmera El chinchilín El ruiseñor Y el carpintero Durante este trabajo También realizaron Dos muestreos El primero Fue Durante Abril y mayo Del 2018 Donde Contabilizaron 41 nidos De los cuales Identificaron 19 Y Y Realizaron Esta Relación Donde contabilizaron 29 nidos De los cuales Identificaron 5 Y aquí también Se muestra La relación Entre la preferencia Arbórea Y los nidos Aquí podemos ver Un nido De ciguita común O Cereba Flaviola Siguiente trabajo Elaborado Por Núñez Cable Y Guzmán En 2019 Se titula Censos de las especies De aves En el centro Olímpico Juan Pablo Duarte Santo Domingo República Dominicana En este Ellos reportan 23 especies De aves Distribuidas En 21 familias Y según Su estatus Biogeográfico 46 de estas Son residentes 18% Migratorias 21% Endémicas Y 15% Introducidas En esta gráfica Podemos ver La cantidad De individuos Por familia Donde notamos Que la familia Colúmbide Es la que presentó Mayor cantidad De individuos Aquí vemos La lista De este trabajo En donde podemos Notar que Esta Es el gran Número De individuos En la familia Colúmbide Se debe A la presencia De 45 Individuos De la paloma Doméstica O paloma Común La cual es Una especie Insobustica Algunas de las aves Que ellos Alistaron También se encuentran La Candelita La cual es Una especie Migratoria Y el Pájaro Bobo Que es una especie Endémica También han surgido Distintos trabajos Como se puede Mencionar El de Almonte Espinoza El cual fue Publicado En la revista Novita Toscaribea Del Museo Nacional De Historia Natural De Santo Domingo Titulado Composición Riqueza Diversidad Y Abundancia De aves En cuatro Áreas Verdes De Santo Domingo Las áreas En la que ella Trabajó Son El Parque Mirador Del Norte El Parque Mirador Del Sur El Jardín Botánico Nacional Y El Centro La Plaza De la Cultura De la Cultura En este último No se habían Reportado O no se habían Hecho Trabajos Con este grupo En este trabajo Ella reportó 3.473 individuos De los cuales 70 son Especies Y 37 familias De aves Que es el mayor Número Que Que se ha Reportado Y esto Puede ser Debido A que El Jardín Botánico Nacional Y El Parque Mirador Del Norte Poseen Ríos Por lo cual Se reportaron También Muchas Aves Asociadas A cuerpos De agua Como Patos Y El Cracá También Tenemos Este trabajo Que aunque No es De diversidad En sí Trata Sobre la Actividad Del Perico Y la Cotoja En árboles Del Parque Mirador Del Sur Y el Campus De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Este Trabajo Fue Realizado Por Matos Villar Y Lilo En 2019 Donde Se reporta La actividad De estos Citácidos Especies De plantas Estas Pudieron Ser Por Forrajeo Por Alimento O Por Alimentación Aquí Se ve La lista De las Especies Arbollas De las Especies En las Que Fueron Habitadas Entre Ellas Se encuentran Familias Como La Favacia La Meliasia La Areca Entre Otras También Tenemos Constancia De que Las Aves Anidas En Las Zonas Urbanas Como Es Del Caso De Los Pericos En La Universidad Autónoma De Santo Domingo Y En Este Mismo Lugar También Se Encontró Un Varios Pichones De Tíitos Los Cuales Son Aves Posteras Y Que Prefieren Lugares Menos Perturbados Como Conclusión Tenemos Que A pesar De Que La Ciudad De Santo Domingo Es Un Lugar Submetido A Perturbaciones Antropogénicas Se Registra Un Número Elevado De Aves Con 70 Especies Además Se Evidencia El Anidamento De Distintas Especies De Este Grupo Las Áreas Perdes Urbanas Mencionadas Son Importantes Porque En Estas Se Reporta Una Gran Diversidad De Especies De Aves Y Albergan También Cuatro Especies Amenazadas Según Los Criterios De La Unión Internacional Para La Conservación De La Naturaleza Entre Estas Están Los Citarcidos La Amazona Ventales Y El Citaracloróperos Que Son La Cotorra Y El Perico Que Ambas Son Un En Quiero Agradecer A Mis Compañeros Y Amigos Robert Rojas Christopher Jiménez Francis Pérez Alfredo Dalmado Javier Matos Y Andrés Lómez Que Me Ayudaron Con Elaboración De Esta Presentación Aparte De Que Me Motivaron A Participar También A Facultad De Ciencias Y La Escuela De Biología Por Esta Iniciativa De Este Tipo De Conferencia Y Por Último No Menos De Discusión Ecmaniante Por Aportar Tanto Y Motivar A Los Estudiantes A Presentar Estos Trabajos También Quiero Agradecerles A Ustedes Por Su Atención ¿Tienen Alguna Pregunta? Muchas Gracias Yo Andri Por Tu Presentación En Verdad Fue Muy Interesante Vamos A Ver Si Los Participantes Tienen Alguna Pregunta Veo Que Por Youtube No Tenemos Alguna Pregunta Vamos A Esperar Momentito A Ver Si Por Aquí Hay Alguna Pregunta Vamos A Ver Creo Que Por El Momento No Tenemos Alguna Pregunta Por El Chat Zoom Gilla Milesa Dice Que No Tienen Alguna Pregunta Sino Felicitarte Por Tu Ponencia Gracias Pues Nada Yo André Muchísimas Gracias Por Tu Presentación En el Día De Hoy En Verdad Fue Muy Muy Interesante Y Pues Nada Esperamos Seguir Viendo Más Ese Trabajo Gracias Vamos Con O'Neill Ah Hay Una Pregunta Hay Una Pregunta Dice Que Si Se Han Reportado Citácidos En El Parque De Los Tres Ojos Y Que Puedes Responder En El Chat Yo André No Se Han Hecho Trabajos Pero Si Yo Los En Una Visita Que Yo Estuve Por Allá Si Yo Pude Escuchar A Unos Tricos Cerca Perfecto Pues André Muchísimas Gracias Por Contestar Esa Pregunta Vamos Con O'Neill Bien Gracias Yo Por La Oportunidad Déjame Compartir La Pantalla Entonces En este Momento Vamos A O'Neill Álvarez Que Nos Va A Hablar A Diversidad Y Ecología De Los Calacores Planórbidos Gastrópoda Y Grófila En República Dominicana No Sin Interesaltar Que O'Neill Es Un Estudante También De Término De La Licenciatura En Biología Y Está Actualmente Interesado Por Las Áreas De Malacología Y También Ha He 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 Trabajos Con Isológicas Pues Nada Te Dejo El Micrófono A Ti Bien Gracias Yo Me Escuchan Y Se Escucha Bien Antes Que Todo Muchas Gracias A Facultad De Ciencias Por Esta Oportunidad Y Gran Evento Que Han Realizado También En La Asociación De Estudiantes De Biología Por La Organización De Este Evento Y Al Grupo E Maniante Por La Invitación Y Nada Te Unidad Entonces Como Sabrán El Título De Mi Ponencia Es Diversidad Y Ecología De Los Caracoles Plan Órbidos En República Dominicana Ese Es Es Un Proyecto Llevado A Cabo En Instituto De Investigaciones Botánicas Y Zoológicas De La UAS El I I VZ En Colaboración Con Por Parte De Mi Compañera Sara Mateo Altagracia Espinoza Y Ruba Tardo Y Nada Entonces Yo Quiero La Pregunta De ¿Por qué Entonces Un trabajo Acerca De Los Caracoles Plan Órbidos De La República Dominicana Y ¿Cuál Es La Importancia De Estos Caracoles Y ¿Por qué Del Trabajo? Y Ok Estoy Tratando De Cambiar La Diapositiva Ok Bien Entonces Antes Que Todo Tenemos Que Saber Que Los Moluscos Sabemos Que Están Prácticamente En Todos Ambientes Posibles Sobre La Tierra Y Los Ambientes Dulce Acuícolas Pues Son Son Parte De Estos Entonces Los Moluscos En Los Ambientes Dulce Acuícola Comprenden Más o Menos 5.000 Especies Del Cual Representaría El 0.05 Por Ciento De Total De Las Especies De Moluscos Esto Teniendo En Cuenta Que Existen Aproximadamente Unas 100.000 Especies De Moluscos Vivientes Entonces Como Podemos Ver La Cantidad De Moluscos Dulce Acuícola Es Relativamente Baja En Comparación Con Los Demás Grupos Que Habitan En Otros Ambientes Como Son Los Ambientes Terrícolas O Marinos Pero Esto No Le Da Menos Importancia A Los Moluscos Dulce Acuícola Y Por Esta Razón Entonces Presento Esta Diapositiva Y Es Que Los Moluscos Dulce Acuícola Presentan Varios Servicios Ecosistémicos Como Podemos Destacar Algunos Que Son Que Muchas De Las Especies De Moluscos De Agua Dulce Son Filtradores De Los Cuerpos De Agua Por Ejemplo Los Vivalvos Cumplen Un Gran Papel En Este Servicio También Estos Son Alimentos Para Otros Animales Especialmente Para Vertebrados Como Son Las Aves Y Los Peces Incluyendo Un Aporte De Suministro De Calcio Por Parte De Los Caracoles Y Los Vivalvos Además Muchos De Los Moluscos Controlan Poblaciones De Plantas Y También Colaboran Con La Fragmentación Del Detrito De Los Ecosistemas Dulce Acuícola Entonces Otra De La Importancia Que Podemos Destacar De Los Moluscos Dulce Acuícola Es Que Estos Tienen Importancia Médica Debido Que Muchas Especies Son Transmisoras De Parásitos Especialmente De Duelas Siendo Incluso Después De La Malaria Transmitida Por Mosquito Que Es La Primera Enfermedad Con El Mayor Número De Caso A Nivel Mundial Le Sigue Entonces La Esquitos Somiasis Que Es La Segunda Que Muchos Caracoles Le sirven Como Pedero Intermediario A Este Parásito Entonces También Tienen Una Importancia Gastronómica En Nuestro País Es No Es Común Que Se Coman Moluscos De Agua Dulce Pero En Muchas Otras Zonas Geográficas Si Es Común Por Ejemplo Norte América Muchos Vivalvos De Agua Dulce Son Consumidos También En El Sudeste Asiático Y El Norte De La India Los Caracoles De Agua Dulce Son Un Manjar Y Una Fuente De Proteína Otra Importancia Que Tienen Los Moluscos Fluviátiles Es La Agrícola Ya Que Muchas Especies De Moluscos Dulce Acuícola Son Pestes En Muchos Cultivos Particularmente En El Cultivo Del Arroz Como Es El Caso De Especie Del Caracol Manzana De La Familia Ampularide Entonces También Tienen Una Importancia En Asuntos Ambientales Debido A Que Muchas Especies De Moluscos Son Muy Agresivas Cuando Se Establecen En Ciertos En Ciertas Comunidades Incluso Dos De Las Cien Especies Exóticas En Pasores Más Peligrosas Son Moluscos Dulce Acuícola Un Ejemplo Este La Dresena Polimorfa Aun Así Los Moluscos Teniendo Una Un Un Número Tan Bajo De Taxa Junto A Los Moluscos Terrestres Que Serán Los Moluscos Continentales Entonces Eso Comprenden El Mayor Número De Extinciones Registradas En Los Últimos 300 Años Y Este Número Es Mucho Mayor Que El De Las Extinciones Mundiales Combinadas De Especies De Aves Y Mamíferos En El Mismo Período De Tiempo Con Gran Énfasis En Los Bivalbus Dulce Acuícola Que En La Actualidad Son El Grupo De Molusco Dulce Acuícola Más Amenazados Entonces Nada Continuando Tenemos Que Para Sintetizar Un Poco Acerca De Los Moluscos Fluviátiles En El Caribe Insular Como Parte Introductoria A La Temática De Mi Ponencia Es Que Para El Caribe Insular Se Tiene Reportada Unas 81 Unas 81 Especies Aproximadamente Molusco Dulce Acuícola De Las cuales 33 Especies Están Compartidas Es Que Están En Todas En Varias Regiones O Prácticamente Todas Las Regiones Del Caribe Insular Y 48 Están Restringidas Es El 60% Con Restringidas Me Refiero A Que Solamente Se En Una Zona Del De Todo El Caribe Un Territorio Sintetizando Esto Tenemos Que Cuba Tiene 42 Especies De Moluscos Fluviátiles Con 28 Géneros Y 19 Especies Que Solamente Se Encuentran En Cuba Jamaica Tiene 16 Especies Con 12 Géneros Y 5 Especies Que Solamente Se Encuentran En La Isla Haití Tenemos Los Estudios Con Los Moluscos Fluviátiles En Haití En realidad Son Muy Escasos Por Tanto El Número De Especies De Moluscos Fluviátiles Para El País Vecino En realidad Es Algo Incierto O Algo Difuso Pero Varios Trabajo Apuntan A Que Hay Algunas 12 Especies De Moluscos Dulceacuícolas Registradas Para Haití Las cuales Están Distribuidas En 8 Géneros Y Una Especie Que Está Restringida Solamente Para Haití Esta Especie Es Bionfalaria Obstructa Aunque Muchos Autores En Realidad Consideran Que Esta Especie Bionfalaria No Está En Cuestión Debido Que Muchos Consideran Que En Realidad Es Una Sinonimia Para Bionfalaria Lófila Pero Esta Relación Sistemática Aún No Está Establecida Para La República Dominicana Entonces Tienen 29 Especies Registradas Distribuidas En 22 Géneros Y 5 Especies Están Restringidas O Solamente Se En En La República Dominicana Para Puerto Rico Islas Vírgenes Un Total De 25 Especies Con 18 Géneros Y 8 Especies Que Solamente Se En Esta Zona Ya En Las Antillas Menores Englobando Entonces Todos Los Países Que Constituyen Este Archipiélago Tenemos 30 Especies Distribuidas En 26 Géneros Mientras Que 10 Especies Están Restringidas Para Las Antillas Menores Ahora Si Tenemos En Cuentra La Riqueza De Especies Entre Cuba Y Que Es La Isla Mayor Las Antillas Y Las Antillas Menores Tenemos Cuba Y Las Antillas Menores Tienen Relativamente Un Número Cercano De Géneros Pero Ya A nivel De De Especies Restringidas Cuba Tiene La La Ventaja De que 10 De sus Especies Son Endémicas Mientras Que Las Antillas Menores Una Gran Cantidad De Las Especies Que Se En Estas Islas Han Sido Introducidas Aquí A la Derecha Yo Entonces He Listo Varios Trabajos Que Muestran El listado De Las Especies Para Esta Esta Para Todos Estos Países Del Carío Insular Entonces Ya Entrando En Los Moluscos Acuícolas De La República Dominicana Tenemos Algunos Antecedentes Y Es Que El Primer Tratado De Los Moluscos Fluviátiles Eso De Agua Dulce Que Se Tiene En Si O Un Compilado De Las Especies Fue Propuesto Por José En El 1891 Con El Trabajo De La Fauna Malacológica Terrestre Fluviátil De La Isla De Santo Domingo En Este Trabajo Prácticamente Se Engloba En Todas Las Especies Que Se Tenían Conocidas Para La Para Esa Fecha De Tanto Molusco Terrestre Como De Agua Dulce Prácticamente El Trabajo No Contiene Muchas Especies De Molusco Fluviátiles Pero Es Muy Bueno Porque Introduce De Una Manera En El Que Se Ven Por Ejemplo Se Conocen Por Ejemplo Varias Distribuciones De Especies Y Por Igual La Sinonimia Ya Con Casi Cien Años Después De 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 Del Trabajo De José Gómez Bargui Malek En 1986 Entonces Publican El Trabajo De Los Moluscos Dulce Acuícolas De República Americana En El Journal De Nautilus En Este Trabajo Prácticamente Se Tiene Un Se Da A Conocer Un Listado De Las Especies De Moluscos Dulce Acuícolas Que Se Tienen Registradas Para La República Americana En El Trabajo Se Listan También Se Dan Algunos Aspectos Ecológicos De Las Especies Entonces Más Adelante Los Mismos Autores En El Mismo Año Ya Entonces Publican Un Libro Titulado Moluscos De Agua Dulce De República Dominicana Lanzado A través De La Editora Universitaria UAS Este Trabajo Entonces Es La Continuación Del Primer Trabajo Publicado Ya Es Un Trabajo Más Completo En El Cual Se A detalle Se Dan A detalle Varios Varias Informaciones Taxonómicas También De Ámbito Médico Principalmente Y Ecológico Tomando Énfasis En Bienfalaria Glavrata Ya Después Y Más Recientemente Bastardo Y Espinosa En El 2019 En Base Al Trabajo Realizado Por Gómez Vargas Y Malek Entonces Hacen Una Comienzan Una Actualización Del Catálogo De Moluscos De Aguadulce De La República Dominicana Con El Fin De Sustentar Las Investigaciones Que Se Están Llevando A Cabo En El Instituto En Este Trabajo Entonces Se Proponen Unas 29 Especies Distribuidas En 22 Géneros Y 11 Familias De Las Cuales 10 Especies Son Introducidas Y 19 Son Nativas Aquí podemos ver un gráfico en el cual se listan todas las familias de moluscos de agua dulce Como podemos ver la familia planorbide que es la de esta ponencia representa la una gran mayoría del total de taxa de moluscos dulce acuícola de la isla bueno del país mejor dicho con un 38% Entonces Entonces ampularide le continúa con un 10% que equivale a unas tres especies y ya las demás familias de gasterópodos exceptuando a pleuroceride contienen dos especies pleuroceride entonces tiene una Entonces Entonces Después de esto se registra también tres familias de bivalvo Esferide Dreycenide y unionide siendo esferide la más diversa con dos especies las últimas dos con una cada una Entonces ya entrando a fondo la temática de esta ponencia que son los planorbido vamos entonces a ver algunas características distintivas de estos caracoles Claro tenemos que tener en cuenta que son caracoles dulce acuícolas Solo para por si alguien no había entrado aún a la apariencia Entonces La segunda es que algunos de sus órganos internos y la apertura están posicionados a la izquierda es decir son levógiros También se le conocen como conchas siniestras Sus conchas son planorboideas es decir que tienen forma de disco o pateliforme es decir que tienen una forma como de un escudo y esto se le conoce como el nombre común de lapas También son conchas ovales o alargadas Otra característica es que la cavidad del mato está modificada para ser una cavidad pulmonar ya Es decir la pérdida de la branquia es notoria en esta familia y en hidrófila como tal que es el clado que contiene a los planorbidos Y la cavidad pulmonar entonces se caracteriza porque no tiene no tiene branquia entonces los caracoles no dependen de estas para su respiración Sino que la cavidad del mato se ha vascularizado y al tener tanta vascularización Entonces esto le permite a los caracoles tener una respiración eficiente en el medio acuático Estos carecen de opérculo también y son especies hermafroditas Es decir que ambos sexos se encuentran en un solo individuo Aunque esto no implica que la autofecundación sea frecuente en estos caracoles Sino que en realidad es muy rara Y esto debido a que muchos de estos caracoles Por ejemplo tienen los órganos en su cuerpo En varias localidades Por ejemplo en esta lapita que vemos aquí Los órganos genitales por ejemplo no están juntos en una sola cavidad Sino que uno por ejemplo estaría a la derecha y el otro estaría a la izquierda Una forma fácil de distinguir a los planorbidos o de posicionarlo para su correcta identificación Es colocarlo de una forma dorsal Y para saber cuándo un caracol planorbido está en la forma dorsal o correcta Entonces lo que se hace es que la concha se coloca Y se toma en cuenta que la apertura una esté hacia la izquierda Pero es probable que por ejemplo pongamos la concha así Y veamos esto Para distinguir que lo tenemos bien posicionado Nos fijaremos en que el labio de la concha El labio superior aquí arriba, la parte dorsal Se ve mucho más retraída hacia adentro de la concha Mientras que la parte basal entonces se ve mucho más expuesta Entonces cuando tenemos la concha así Entonces aquí si podemos empezar el proceso de identificación de estos caracoles Aquí se ve una vista ya de la apertura Y esto es una lapa Entonces otros datos sobre la familia Es que esta se caracteriza por ser el grupo más diverso en especie Dentro de la higrófila aproximadamente un 40% Entonces la característica ya mencionadas de la familia planorbide La semeja mucho más a familias como bulínida y físide Que están también dentro de higrófila Es que a limneide Ya que el limneide entonces tiene la apertura hacia la derecha Son dextrosos Después de varios años cuestionándose la posición filogenética De la antigua familia ansílide Esta es posicionada dentro del planorbide Como una subfamilia ya Esto es en el trabajo de Jorgensen Y colaboradores en el 2004 Entonces para la República Dominicana Se tienen reportadas 11 especies Que constituyen el 7.3% de las 150 especies Ya reportadas para el neotrópico Esto es en un trabajo de Rume y colaboradores en el 1997 Ya hablando sobre algunos aspectos de ecología Algo muy general es que estos caracoles son herbívoros Es decir, se alimentan mayoritariamente de macrófitas y algas Viven en aguas de corrientes lentas Aposadas Con mucho detrito Sedimento blando Y vegetación acuática Algunos antecedentes Que se tienen acerca de trabajo con planorbides En la República Dominicana Son los siguientes Los mismos investigadores Que ya mencioné Gómez, Vargas y Malek Pero en el 1976 Hacen un trabajo acerca de algunos aspectos De la distribución de Bienfalaria Glavrata En la República Dominicana Más después En el 1985 Solderman Jr. Roderick Y Parizant Y Vargas Hacen un trabajo de Bienfalaria Extraminia Y otros planorbides En la República Dominicana Teniendo en cuenta Que todos los trabajos Que se han realizado O que se habían realizado En esa fecha Tienen un enfoque Muy Al ámbito médico Y no Al taxonómico Y ecológico Entonces Ahí llegamos otra vez A la misma publicación De Gómez, Vargas y Malek En el 86 En el cual Se trata Los moros de agua dulce De la República Dominicana Y los planorbides Pues Tienen un Un gran papel En este trabajo Especialmente La especie Bienfalaria Glavrata En el cual Se da mucho detalle De su distribución De la ecología Y también De la relación Con Sus parásitos En este caso Esquistosoma manzoni Entonces Gómez, Mercedes y Malek En el 86 Hacen también Estudios epidemiológicos De esquistosomiasis De manzón En cinco comunidades rurales De la República Dominicana Más recientemente Mateo, Payán y Camaño En el 2019 Entonces Ya se realizan Un estudio Más ecológico Y Con un ámbito Más Digamos que A la biología Como tal En el cual Se Estudió La composición De la comunidad De molupulis Acuícola De la conca Baja del río San Juan Y en este lado Entonces Los planorbides También tuvieron Un papel importante Respecto a la metodología Que se utilizó En el trabajo Nosotros consultamos La base de datos En línea De colecciones De distintas instituciones Internacionales Como fueron El Florida Museum El Smithsonian National Museum Of Natural History The Academy Of Natural Science Y el Museum Of Comparisonology En Harvard En todos Estos museos Entonces Se hizo una revisión De las colecciones En línea Además Se hizo una revisión De la colección Mala Ecológica Del Instituto De Investigaciones Botánica Y Zoológica Y IBC Y de Literatura Especializada La metadata Entonces Después De ser revisada Fue ingresada En una base De datos Y la primera fase Después del ingreso De estos datos Fue la actualización Taxonómica superior Y para esto Se consultó A Bouchette Y colaboradores En el 2017 Entonces Para la actualización Genérica Y específica Fundamentalmente Se utilizaron La base de datos Molusca Bays Y la literatura Especializada La literatura Se utilizó Debido a que Muchos de los sinónimos Que estuvieron presentes En la base de datos De los museos No 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 fueron ubicadas En el Molusca Bays Entonces Para poder llegar A un sinónimo Mucho más general Entonces Se iba a la literatura Y a partir de aquí Entonces Se llegaba a un sinónimo Mucho más Estándar Y en Molusca Bays Se buscaba Y entonces La especie Se actualizaba O el género Y a partir De esto Entonces Cuando ya Las taxas Estaban actualizadas Se procedía Una actualización De los datos De localidad Y otros campos Y otros campos Como fueron Lo de ecología Método de preservación Etcétera Entonces Como resultados Preliminares Tenemos que Se registran 234 Localidades De las cuales El 63% Es decir 148 Están publicadas En la literatura El 35% Es decir 81 De estos 234 Registros Están en las bases De datos Y solamente 5 Con un 2% En la colección Del IBZ También Se Se toman 4 nuevos Registros De especies Y se adicionan A los 11 Ya Registros De especies Existentes Para la República Dominicana Totalizando 15 especies De planórbido Entonces Dentro de Planórbide En la República Dominicana Se encuentran Dos subfamilias Que es la subfamilia Planórbide La cual representó Un 87% Con 13 Taxa Y ansiline Con un 13% Con solamente Dos taxa Entonces Se registran Cuatro Lo siento Se registran Cuatro Tribus Para la República Dominicana Elisomatini Drepano Trematini Ancilini Y levapicini Elisomatini Es la tribu Con el mayor Número de taxa Con 9 Seguida por Drepano Trematini Con 4 Y ansilini Y levapicini Cada una Con una Especie Entonces Siguiendo Con los resultados Preliminares Tenemos que Se registran Un total De 7 géneros Siendo el género Bionfalaria Con el de mayor Riqueza Con unas 7 especies En el país Siguiendo La Drepano Trematini Con 3 Y ya los demás Los demás géneros Cada uno Con una especie Como aquí Tienen una imagen No a escala Claro está De Algunos géneros Representativos De planórbidos En la República Dominicana Como son Elisoma Planorvela Y Bionfalaria Entonces Aquí tenemos El listado De especies De Planórbidos En la República Dominicana Las que están En rojas Y con un asterisco Representan Los nuevos Registros De especies Y estas son Bionfalaria Aldicans Bionfalaria Orbícula Bionfalaria Confirmar Pálida Y Ebetansilus Excentricus Entonces Dentro de Las especies Introducidas De De Planórbidos En la República Dominicana Tenemos Bionfalaria Glavrata Bionfalaria Orbícula Bionfalaria Extraminia Y Ebetansilus Excentricus Todas las demás Entonces serían Nativas Para La República Dominicana Bionfalaria De Planutreme Entonces serían Los géneros Con mayor Riqueza De especies En el País Entonces Se tienen Que En las Colecciones En El Museo De Florida Prácticamente El 40% De Los registros Pertenecieron A Este Museo Siguiendo El ANSP Con Un 21% Luego El Museo De Zoología Comparativa De Harvard Con 19% Luego El USNM Con 14% Y Ya De Último El IBZ Con 6% En los Métodos De Preservación Tenemos Que El 97% De Los Especímenes Están Preservados En Manera Seca Es Si Solamente Se Conserva Las Conchas Y Solamente Un 2% Está En Húmedo Específicamente En Alcohol Etílico Y Un 1% Es Si Un Solo Registro Se Tiene Como Mixto En El Cual Eran Cinco Ejemplares Pero El Museo No Especificaba Si Eran Cuánta Que Cantidad Estaba En Húmedo O Que Cantidad Estaba En Seco Entonces Aquí Tenemos Una Serie De Tiempo En El Cual Se Relaciona El Número De Registro Con El Año Entonces Con Los Años Es Prácticamente Una Línea De Tiempo Entre 1915 Y 1991 Como Podemos Ver Las Colectas De Caracoles Planor Y De La República Dominicana No Han Sido Constantes Y Solamente Han Tenido Dos Picos Prácticamente La Década De Los Años 30 Ya En 1937 Luego De Aquí Entonces Comienza A Descender Y Se Ve Un Valle Entre Los Años 50 Y 60 Entonces La Colecta Otra Vez Regresa Aquí En La Década De Los 70 Y Esto Debido A Que Muchos Investigadores Vinieron A La Isla A Hacer Colectas Específicamente Malacológicas Específicamente Entre Los Anjos 1964 A 1977 No No Se Han Ingresado Todavía Las Colectas De El 2000 Para Arriba Debido A Que Luego De 1991 La Colecta De Plan Órbido De La República Dominicana No Ha Sido No Ha Continuado Recientemente Con El Proyecto De La Maestra Urbastal De Los Macro Invertebrados Acuáticos Y También De Proyectos Del Lárea De Malacología Del IBC Entonces Se han Vuelto A Colectar Plan Órbidos Entonces Ya aquí Tenemos Que Varios Autores Colectores Han Contribuido A Los Registros De Plan Órbidos De La República Americana Destacando A Thompson El Cual Tiene Aproximadamente Un 31% Del Total De Registros De Plan Órbidos Para El País Seguido De Clinch En Y Colaboradores Y Tenemos Otros Que En Realidad Lo Que Engloba Son Muchos Autores Que Tenían Entre Uno Y Dos Registros También Hay Que Destacar A Bound Que En Realidad Tuvo Un Grandes Coletas Debido A Su A Sus Trabajos En El País Con Los Plan Órbidos Y Y Su Importancia Médica Y Nada Regresando Aquí A la Serie De Tiempo Hay Que Destacar Que Muchas De Las Coletas Que Se Han Realizado En El País Ok Bueno Voy a adelantar Para Que Ya El Tiempo En Realidad Se Me Está Acabando Pero Nada Aquí Se Ve Un Mapa De La Distribución De Los Plan Órbidos En El País Cada Punto Representa Un Registro De Localidad Aquí No Se Ven Todos Los Puntos De Plan Órbidos Debido Que Muchos De Los Registros En Realidad Solamente Engloban Informaciones Como La Provincia Pero No Tienen Otros Datos Como Localidad Específica Aquí Se Ve La Distribución A Nivel De Provincia Tenemos Que Para Los Plan Órbidos 26 De Las Provincias Presentes De La República Dominicana Tienen Registro Incluyendo También El Distrito Nacional Entonces El Mayor Registro De Especies En Las Provincias Santo Domingo San Maná Barraón Y La Vega Con Siete Especies Cada Una Seguido De Valverde Duarte San Cristóvila Tagracia Con Seis En La Provincia De La Piña Pedernal Baruqui Hermana Mirabal Y Otras Más No Se Ha Encontrado Ningún Registro Ya En Cuanto A La Ecología Se Ven Que Muchos De Los Registros No Tienen Datos A Los Cuerpos de Agua En Que Fueron Encontrar Los Planórbidos Pero Si Hay Una Gran Cantidad Que Fueron Entre Ríos Y Estuarios Colectados Se Ven Una Especie De Plantas Aquí Y De Moluscos Asociados A Los Planórbidos Aquí Hay Algunas Imágenes De Los Ambientes En Que Estos Habitan Frecuentemente Mucha Vegetación También Se Ven Que Están A Lugares Donde Hay Muchos Cuerpos De Aguas Aposados O Piletas Para Mantener Plantas Acuáticas Entonces Nada Discusión No me voy a parar Mucho Ahí Debido Al Tiempo Entonces Se Concluye Que La Familia Planórbida Está Muy Bien Representada En La República Dominicana 26 De La 32 Provincia El Distrito Nacional Un Total De 15 Especies Preliminares En El Territorio Dominicano Y Además Se Requiere Una Revisión Comprecida De La Familia En El País Algunas Recomendaciones Que Se Tienen Para Continuar Con Los Trabajos Con Planórbida Es Realizar Más Viajes De Campo A Las Zonas Donde No Hay Registros Recolectar Materiales En Los Registros De Localidades Ya Conocidos Implementar Estudios Moleculares Para Identificación Exata De Las Especies Así Como Resolver Relaciones Evolutivas Entre Las En Agradecimiento Agradezco Al Instituto De Investigación Botánica Y Zoológico Por Recibirme Y Ser Una Segunda Casa Para Mí A La Maestra Rupa Bastardo Por Recibirme También El Instituto Y Todos Sus Consejos A Mi Mentora Mi Asesora Alta Gracia Espinosa Por Sus Consejos Y Su Gran Apoyo Incondicional Que Me Ha Ofrecido En El Estudio Los Caracoles Y Su 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 Gran Apoyo En realidad A David Maceira Por Todas Las Contribuciones Que Hizo El Trabajo Por Sus Sugerencias También Por El Apoyo También Es Un Mentor Para Mí Y A Judá Martínez Por Las Fotografías Tomás Y Por Su Gran Paciencia A La Hora De Tomar Las Fotos Aquí La Referencia Y Muchas Gracias 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 a ti, Onel, por la presentación acerca de los planórbidos de la República Dominicana. Vamos a ver aquí una pregunta que tiene el maestro Sigson Cháusegui, que dice, ¿no hay planórbidos para la provincia de Pedernales? Hasta ahora, como podemos ver, no se tiene registrado para la provincia de Pedernales planórbidos. En realidad es una de las zonas que no han sido exploradas o no se han ido a recolectar en realidad. Ok, veo que es la única pregunta que tenemos para ti ahora mismo. Entonces, pero nada, si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarla abajo en la sección de chat y Onel con mucho gusto se las va a responder. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Onel, por tu presentación. Gracias a ti, Joven. Pues nada, continuamos con la siguiente presentación de la mano de Alfredo Dalmau, que tiene como título Métodos de Recolecta y Preservación de Hongos. Alfredo Dalmau es un estudiante de Biología, de término es presidente actual de la Asociación Dominicana de Estudiantes de Biología y cuenta con experiencia en las áreas de Ictiología y Micología. Entonces, pues nada, sin nada más que añadir, te dejo, Alfredo, el micrófono. Alfredo, ¿nos escuchas? Hacemos un momentito, Alfredo, vamos a ver. Al parecer Alfredo está teniendo unos problemitas técnicos, vamos a esperar a ver. Vamos a ver, al parecer tiene su pantalla pisada, vamos a ver, esperemos, esperemos. Ok, disculpen un momentito, estamos teniendo unos problemas técnicos. We currently are having some technical problems with the person who is going to give the next conference, so wait us a few moments, please. Gracias. Bueno, aparentemente Alfredo tiene algunos problemas con su Zoom, según él me está diciendo, por lo que vamos a pasar por la siguiente presentación que tenemos en agenda, que es por parte de Adalgisa Angus. Adalgisa, ¿me escuchas? Vamos a ver. Adalgisa, Adalgisa. Adalgisa, ¿está con nosotros? Tienes que quitar el mute del micrófono. Vamos a ver. Adalgisa, ¿está con nosotros? Hola, Joel, sí, estoy por aquí. Perfecto, perfecto, estás aquí, nos estamos escuchando. ¿Puedes compartir pantalla con nosotros? Claro que sí, damos un momento. Bueno, le pedimos disculpas a las personas del público por los pequeños problemas técnicos que estamos teniendo, pero no se preocupen, Alfredo vendrá después de Adalgisa, vamos a hacer un pequeño cambio en el horario, y Adalgisa Angus nos estará hablando acerca de la abundancia y variación temporal del barrenador del pino Ipscaligrafus durante seis meses en el municipio de Restauración, en Dajabón. Adalgisa, ¿puedes empezar? Sí, dame un momentito, por favor, déjame subir mi presentación. Es que me agarraste rápido. Me agarré desprevenida, sí, sorry. Pero estamos en vivo, la cosa es que estamos en vivo. Ok, dame. Ok, ya, ya, ya vamos, ya. Perfecto, sí, se está viendo la pantalla, puedes iniciar. Ok, sí, ya estamos aquí. Buenas tardes, casi noche. Mi nombre es Adalgisa Angustia, soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la División de Sanidad Forestal. Voy a hablar en esta tarde sobre la abundancia y variación temporal del barrenador del pino Ipscaligrafus durante seis meses en la provincia de Dajabón. Esto fue un extracto que saqué de mi trabajo de testis. Trabajé con la entomofauna asociada a los pinares, y quise resaltar en este momento a Lipscaligrafus por su protagonismo. Este insecto pertenece a la subfamilia Escolitine, de la familia Curculionida, está compuesto por alrededor de 180 géneros y más de 6.000 especies. Aquí en el país se dice que es una especie secundaria que ataca un amplio rango de especies de pino. En otros países como Guatemala, Honduras, esa especie también se comporta como secundaria debido a que ellos tienen otros barrenadores de importancia forestal. Pero debido a todo lo que es el cambio climático y calentamiento global, pues estamos observando que el Ipscaligrafus se comporta como una especie primaria en nuestros bosques. Aquí podemos observar una foto de los daños que ocasiona en los pinares. Esas manchas rojas son los pinos luego de haber sido atacados. Me gustaría resaltar como antecedente que esta especie fue reportada por primera vez en la isla en el año 1966 por el doctor Ronald Billings. Más adelante él realizó un trabajo aquí en el país sobre la biología y el manejo del gorgojo descortesador del pino. El doctor Macías y colaboradores en el 2004 realizaron un trabajo en el cual ellos utilizaron semioquímicos para el monitoreo de los descortesadores y sus principales depredadores. Núñez y Dávila también realizaron una publicación en la cual ellos hicieron una guía identificando los principales insectos descortesadores asociados a sus masas forestales. Casimiro Soriller realizó una evaluación sobre la eficacia que tienen las trampas multiembudo tipo lingre en la captura de insectos ipsalígrafos mediante el uso de feromonas. Y por último, este grupo técnico en Chile publicó un manual sobre plagas y enfermedades en sus bosques nativos en Chile. Algo que me gustaría resaltar y resaltar, perdón, es que aquí en la República Dominicana se conoce muy poco sobre plagas y enfermedades asociadas a nuestros bosques de pino. La morfología de la especie. Los adultos tienen un tamaño que oscila entre 3.9 y 5.9 milímetros de longitud. Tu cuerpo es robusto, son cilíndricos, presentan un color café rojizo oscuro, casi negro. Este es en el caso de los adultos. Los juveniles tienen un color café claro. Una de las características morfológicas de la especie es que presentan 6 pares de espinas en el declive elitral. Algunos autores sugieren que se puede utilizar el tercer par de espina para separar el macho de la hembra, pero es necesario que se realice extracción de la varilla seminal y la genitalia para poder separar el macho de la hembra. Aquí vemos una foto de la larva. Tienen el cuerpo blando, en forma de C, ápoda, también se alimentan de la madera y viven debajo de la corteza. Otra cosa que quiero resaltar es que en el tercer par de espinas podemos separar el macho porque el macho tiene la espina, la tercera, cóncava, doblada hacia abajo y la hembra la tiene recta. En cuanto al ciclo de vida, esta especie pasa por varias fases de desarrollo, huevo, larva, pupa y por último el adulto. En cuanto al método de ataque, el primero que inicia el ataque en el árbol es el macho. Luego que el ataque es exitoso y penetra a la corteza, empieza a liberar, a segregar feromonas de agregación para atraer a los machos y las hembras de y salígrafos. Aquí vemos una galería en la parte de abajo a la izquierda. El insecto construye galerías debajo de la corteza en forma de X o en forma de Y. Aquí vemos una X, en el centro se ve un espacio un poco más grande, esta es la cámara nuptial, en este espacio se aparea y la forma de X o Y va a depender de cuánta cantidad de hembra, pues con cuántas hembras se aparea el macho. En este caso, como es una X, tiene cuatro, cada hembra construye su propia galería y va depositando los huevos hacia los lados. Estos huevos luego que eclosionan, las larvas empiezan a construir sus pequeñas galerías. Nosotros identificamos en el bosque, mediante inspección terrestre, el ataque, corroborando algunos signos y síntomas que podemos ver en el árbol. Cuando el árbol pasa por tres fases, la fase una, la fase uno, en esta fase el insecto penetra, es donde se reproduce, el árbol presenta una copa de color verde, aparentemente cuando uno va al campo, el árbol se ve vigoroso, pero es necesario que uno se acerque y cuando uno está haciendo la inspección, uno ve los orificios de entrada del insecto, la cual alrededor presentan grumo de resina y también hace rin, se puede ver. Cuando uno quita una parte de la corteza del árbol, todavía esta se encuentra endurecida, pues podemos ver lo diferente estadio de la, de el ip, debajo de la corteza. Luego en la fase dos, la copa empieza a cambiar de color, de verde a marrón, amarillenta se ve más o menos, la resina empieza a endurecerse y la corteza se desprende con mayor facilidad. Al final, en la fase tres, el insecto ya ha emigrado, no hay, no hay ip salígrafos en esta fase en la cual se encuentra el árbol, pero sí podemos encontrar otros insectos silófagos y descomponedores de madera. La corteza se desprende con mucha facilidad, incluso la podemos despegar con la mano. La copa del árbol se encuentra completamente marrón y los grumos de resina endurecidos. El objetivo general era determinar la abundancia del ip salígrafo y la fluctuación que tenía esa especie durante el tiempo que fue seleccionado. Y los objetivos específicos era estimar su abundancia y también conocer cuáles eran las localidades que presentaban mayor abundancia de este insecto. Sabemos y conocemos la importancia de nuestros pinos y también la importancia de por qué conservarlo. También queríamos estimar la fluctuación del descortezador. Esta investigación se llevó a cabo con los datos y muestras obtenidas durante el 2014 mediante el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica Transronteriza del Río Libón en la República Dominicana y República de Haití. El Ministerio de Medio Ambiente realizó este proyecto mediante la cooperación de la agencia alemana GIZ. Durante este tiempo se invitó a un consultor Pablo Cordón de Guatemala tremendo experto que fue quien estuvo guiando el proyecto durante sus inicios. El área de estudio fue en la provincia de Jabón en el municipio de Restauración se colocaron 10 trampas las cuales fueron separadas por localidad en la sección de la arena se colocó de la trampa 1 a la 6 aquí en esta la trampa número 6 fue colocada en una plantación de piño caribea variedad hondurentis y la de la trampa 7 a la 10 fueron colocadas en la sección de jinamocha estas todas estuvieron en bosque natural en cuanto al cebado de la trampa nosotros utilizamos trampa multi embuda no pegajosa tipo lingren la cual está compuesta por una tapa que tiene un sujetador la cual amarramos la trampa a una latifoliada 16 embudos alineados de manera horizontal y un vaso colector en la cual caen y capturamos los insectos el cebado consiste en la colocación de feromonas de atracción en este caso como utilizamos la feromona para ir calígrafos porque era de especie objetivo se colocó de 10 a 15 mililitros aproximadamente de trementina para simular el olor del pino y en el vaso colector colocamos 10 mililitros de coolant ¿por qué coolant? necesitábamos una sustancia que nos permitiera capturar el insecto pero que nos permitiera realizar las recolectas sin que el insecto se dañara que se mantuviera intacto para fines de mi trabajo yo solo utilicé la última semana de cada mes esto fue desde julio hasta diciembre las muestras fueron lavadas y preservadas en alcohol etílico al 70% utilizó un microscopio estereocopio Leica 10.5 se pesó y se contó este proceso como los volúmenes que estaban manejando eran bastante elevados y era demasiado tedioso contar son insectos muy pequeñitos contar uno a uno lo que yo hice fue que tomé un gramo lo pesé corrobore de que tuviera un gramo y luego conté cuántos individuos habían en ese gramo y luego hice una correlación pesaba y luego extrapolaba los datos en el análisis se calculó la abundancia mediante el conteo de los individuos y se graficó en Excel tanto para la fluctuación como para la abundancia en función de la precipitación los resultados que obtuvimos durante ese tiempo de colecta se capturó un total de 82.451 individuos quiero resaltar que esto solo fue durante una semana lo que quiere dejar dicho que durante el año de monitoreo semana por semana el volumen fue mucho mayor el insecto estuvo presente en todos los puntos de colecta y siempre fue el dominante aquí vemos una gráfica en donde separó la abundancia que tuvo la especie por localidad registrándose el valor más alto de 13.046 individuos y el menor de 4.261 individuos las trampas o las localidades que registraron el mayor número de individuos fueron donde estuvieron colocadas las trampas número 7 la trampa número 2 la trampa número 5 3 y la trampa número 10 me gustaría enfatizar de que estas trampas estuvieron colocadas en bosque natural en cuanto a la fluctuación se puede observar que el mes que obtuvo la mayor abundancia del insecto fue el mes de julio y donde se registró la menor abundancia fue en el mes de agosto también podemos ver que en ese mes fue donde en el mes de julio fue donde hubo menor precipitación por lo cual podríamos inferir de que la abundancia también está relacionada o correlacionada con la precipitación en cuanto a la discusión la abundancia del Ips calígrafo puede estar directamente relacionada con la feromona como nosotros utilizamos una feromona específica por eso fue que los valores más altos que se registraron de la especie fue de Ips calígrafo esto difiere con el trabajo que hicieron López y colaboradores en Cuba ellos realizaron un monitoreo también de la especie en bosque en plantación de pinos caribea pero ellos obtuvieron a la especie de Orifia clariolaris como es una lepidóptora como la especie que obtuvo la mayor abundancia luego seguido por el Ips grandicoles aquí nosotros obtuvimos el valor más alto siempre en todas las localidades de Ips calígrafo las localidades con mayor abundancia pueden estar relacionadas con la presencia de saneamiento o aserradero algo que nosotros perdón algo que nosotros si observábamos como yo estoy trabajando en el área me mantengo en contacto observando esto también está escrito es que los lugares donde hubo presencia de incendio donde hay aserradero o donde hay donde fueron realizados saneamientos siempre a cierta distancia hay un brote se forman pocos nuevos pocos activos nuevos ataques de esta especie por lo cual si nosotros monitoreamos esas zonas que han sido afectadas pues vamos a tener valores altos de este insecto pulson y winter en el 90 reportan en méxico que los sitios preferidos para la reproducción de esta especie son árboles severamente debilitados y caídos si nosotros también pudimos observar esto cuando luego de haber pasado el monitoreo fui al campo y me daba cuenta que muchos de los lugares en donde se reportó esta abundancia eran bosques que anteriormente estaban compuestos por árboles muy viejos sobremaduros había saneamiento había resto de material en el suelo y eran árboles también que habían pasado por un estrés hídrico por lo cual esto favoreció que el insecto su ataque fuera exitoso aquí vemos la abundancia me gustaría comentar que en los años del 86 al 87 estuvo también aquí en el país el doctor Ronald Billings y ellos realizaron un monitoreo y reportaron en ese entonces varios picos de crecimiento de esta especie en los meses de noviembre a abril lo que difiere del trabajo que se realizó en el 2014 ya que nosotros aquí vimos que el pico más elevado lo obtuvimos en el mes de julio también se corrobora con el trabajo que hizo Gómez ellos obtuvieron picos elevados de crecimiento en los meses de mayo a julio Casimiro Cerilla monitoreó desde enero a diciembre y registró picos de elevación en enero febrero y diciembre dice que la sequía favorece el desarrollo de los descortezadores debido a que disminuye la producción el árbol disminuye la producción de resina cuando pasa por estrés hídrico y lo hace más vulnerable por eso es que en los momentos de sequía obviamente no solamente vamos a tomar en cuenta la sequía existen otros factores que también favorecen el crecimiento de esta especie a modo de conclusión los meses de menor precipitación tienen mayor abundancia del lips caligrafo y como había dicho anteriormente se toma en cuenta se toma en cuenta los meses pero también otro parámetro para nosotros poder hablar de un perdón para nosotros poder hablar del crecimiento de esta especie de la abundancia de esta especie las comunidades más vulnerables debido al tipo de tratamiento que se aplica es donde se registra la mayor abundancia esas zonas que fueron impactadas por incendio esa zona en la cual se están aplicando saneamiento y esa zona a la cual se le ha aplicado también un manejo donde hay estrés competencia intrespecificada de la especie por espacio luz estrés hídrico van a ser las zonas en donde se van a registrar los mayores la mayor abundancia de leaf caligrafos mi recomendación es que se deben monitorear todas las zonas espineras y estimar el tamaño poblacional del insecto en el país este trabajo se realizó en seis municipios este trabajo se realizó en seis municipios por lo cual no hacen falta datos para nosotros saber cuál cuál es el tamaño de la población también si queremos montar un sistema de alerta temprana necesitamos saber cuál es la fluctuación que tiene el insecto es necesario que se sigan haciendo más estudios para comparar para ver cuáles son los picos los diferentes picos de crecimiento que presenta la especie durante el año existen otras zonas que no han sido monitoreadas por lo cual es un dato que nos hace falta se debe concentrar la faena de control fitosanitario en los meses de mayor abundancia del insecto por eso es necesario que se realice un se aplique un sistema de alerta temprana en el país para nosotros saber en qué momento debemos tomar medidas o en qué momento se deben aplicar debemos estar en el campo para aplicar el saneamiento antes de que el insecto empiece a reproducirse y el brote sea mucho mayor esto sería modo de control agradezco de manera especial al ministerio de medio ambiente y recursos naturales porque me permitió hacer en este entonces mi trabajo de tesis con los datos de su proyecto a la señora Rosa Lamelas que fue el intermediario entre la GIZ el ministerio de medio ambiente y yo a la ingeniera Francisca Rosario que en su momento como directora fue por el aporte y fue el intermediario entre el ministerio de medio ambiente y conmigo a los técnicos del ministerio de medio ambiente de restauración por acompañarme por estar conmigo siempre por ayudarme en cuanto a las trampas y el mantenimiento de la misma al profesor Santo Navarro que fue el que me ayudó a identificar muchas de las especies que salieron producto de este trabajo de investigación sobre todo también al ingeniero Pablo Cordón desde Guatemala por su asesoría por su consejo por su apoyo y también a a Diyahel Sosa que me ayudó en la identificación también de algunas especies pues muchas gracias no gracias a ti Adalgisa por tan interesante presentación en esta tarde bueno noche del día de hoy tenemos aquí una pregunta de Omar Perdomo que es ¿se tiene una idea del área de la superficie dos cosas afectada por el barrenador? Bueno ahora mismo no podemos hablar de una área específica porque con todo el problema que tuvimos en el municipio de San José de las Mata todavía esos datos no han salido y ya o sea para el 2017 hablábamos de que habíamos tenido una pérdida en cuanto a hectárea de 3200 hectáreas pero ya este dato ha cambiado aún no manejo la información pero ya este dato ha cambiado todavía no podemos hablar de una superficie en sí hasta que no se tenga el dato de ese trabajo que se realizó en San José de las Mata Bueno gracias Adalgisa actualmente no tenemos tiempo para más preguntas sin embargo si tiene alguna pregunta los participantes del público pueden dejarlo en la sección de chat ahí debajo pues nada muchas gracias Adalgisa nuevamente por la presentación y continuamos con la siguiente que es de parte de Alfredo Dalmau Dizla acerca de los métodos ahora sí de recolecta y preservación de hongos Alfredo ¿estás aquí? Sí, estoy saludos muchas gracias muchas gracias Adalgisa te tiene de compartir la pantalla ya se ve déjame permítame un momentito ahora sí ya se ve bueno muy buenas a todos gracias a Joel por introducir introducirme yo le voy a presentar acerca de métodos de recolecta y preservación de hongos antes que nada vamos con la introducción que los hongos son un grupo singular de organismos diferentes de todos los demás en su comportamiento y organización celular estos también tienen una enorme gama de actividades como ser patógenos en cultivos de planta o para los seres humanos estos son organismos descomponedores organismos modelos experimentales para investigaciones genéticas y de biología celular en términos de biodiversidad se estima que la diversidad fúngica alcanza la cifra de 3 millones de especies y se considera el segundo grupo más diverso superado solamente por los insectos aquí podemos ver una foto de marasmios hay muchas de las especies que aún no han sido identificadas entonces los hongos se exceptúan de los demás organismos debido a su requerimiento para obtener energía esto se efectúa mediante la absorción de nutrientes de otros organismos aunque esta generalidad ecológica se puede desglosar según la adquisición de estos nutrientes en parásito organismo que se alimenta de otro organismo de otro organismo vivo simbionte como se es en el caso de los líquenes que son asociación simbiótica con un alga hongo y un alga y micorrisas que son asociación simbiótica entre un hongo y una planta y también los saprófitos los saprófitos son organismos que se descomponen a otro organismo que ya está muerto entonces aquí tenemos las partes de un hongo típico no voy a decir todas las partes ya que no todos los hongos tienen las mismas partes pero las partes más importantes son las láminas las láminas donde están las esporas muchos de los hongos que son característicos las sombrillitas y las tetas tienen pedúnculo o tallo o para ser más técnico bueno también están los micelios el micelio es el verdadero hongo que está en el sustrato los micelios están compuestos por hifas que son redes de células que están formadas por quitina los cuerpos fructíferos los caracteres morfológicos de los cuerpos fructíferos de los hongos son muy variables en esto se producen las esporas que constituyen la unidad de propagación de los hongos dependiendo de cómo se forman un momento que dependiendo de cómo se forman nos ayudan a clasificarlos o sea por lo que vemos en la superficie es el cuerpo fructífero y el hongo está en la en el sustrato aquí podemos observar un cradograma acerca del reino funji pero no vamos a enfocar más en los ascomicota y los vacidomicota vacidomicota contienen alrededor de 30% de 30.000 especies descritas y es el 37% de las especies descritas de hongo de lo verdadero hongo los ejemplos más familiares de este grupo son los sombreritos o setos aunque hay una enorme diversidad de especies incluidas las levaduras vacidomicetas muchos patógenos importantes para las plantas y los seres humanos este grupo se caracteriza por tener un vacidio en el que se produce una meiosis que conduce a la producción de esporas sexuales esas esporas se le llaman vacidosporas que generalmente se producen externamente en ensayos cortos denominados estigmas aquí podemos observar el vacidio y vacidosporas casi siempre son de cuatro vacidosporas el ascomiceto estos hongos contienen aproximadamente el 75% de los hongos que se han descrito hasta la fecha no solo es el filo más diverso la única peculiaridad que la caracteriza estos hongos es el asco el asco es esta membrana que está por acá esto puede depender ya que puede ser operculado o puede ser retractor el asco produce asco esporas que son estos casi siempre son de ocho a seis bueno vamos con la parte importante método de recolección y conservación materiales que debes llevar para colectar hongos en el campo bueno aquí tengo una serie de objetos yo los separé las hachas el hacha es importante ya que si el hongo está muy impregnado en la corteza tiene que romper el el tronco así pasa también con las tijeras de jardinería y la navaja la pinza la pinza es muy importante ya que con esto tú agarras el hongo no lo puedes agarrar con la mano porque muchas veces los hongos se decoloran o cambian de color tienen o se oxidan la navaja es utilizada también para saber el género aproximado por ejemplo en el caso de los boletos esto si tú lo cortas si tú cortas el cuerpo frutífero transversalmente y esto se oxida de un color y da un color azul puede o sea te dice que es boleto en cambio si si tú lo cortas y da color como naranjado o amarillo no es boleto eso es lo que han dicho y se ha visto en muchos muchos videos y muchos artículos han mencionado eso moneda de escala bueno la moneda de escala es lo que quiere representar es qué tan las dimensiones del hongo qué tan grande es y cómo o sea cómo se ve el hongo en estado cuando está hidratado objeto para transportar los hongos en el campo cuando tú estás colectando hongo tú vas a necesitar dónde colectarlo dónde ponerlo aquí tengo por ejemplo el portafolio de herramientas que es este el cual tú metes los hongos acá y lo puedes ir cargando en Europa muchas personas utilizan la canasta la canasta para recolectar hongos muchas veces son para hongos comestibles y también tenemos papel para hacer sobre esto es en caso de que no tengas el portafolio o la canasta tú entras el hongo en el papel para que el papel pueda absorber la humedad que estos tengan ya que es muy importante ya que los hongos se descomponen muy rápido y botan mucha agua en la caja de cartón eso también sirve como absorbente de humedad para que y también para hongos grandes el cuaderno de campo y el gps el cuaderno de campo y el gps son muy importantes ya que en el cuaderno de campo tú vas a tener tú vas a anotar el nombre de la localidad coordenada geográfica para hacer un mapeo posterior fecha de recolecta nombre de los recolectores tipo de formación vegetativa el tipo de formación vegetativa es cómo está el cuerpo frutífero en la especie de planta predominante a qué planta estaba desaprofitando o micorrizando o estaba parasitando el tipo de suelo y el sustrato el tipo de suelo es para los hongos que son micorrísticos la cámara la cámara la cámara digital es muy importante ya que tú tomas una foto en tiempo real como podemos observar aquí para tomar una foto de un hongo tiene que ser de la parte superior y la parte inferior donde están las flamelas y así tener poder hacer una posible identificación no una total una posible identificación materiales que se necesitan a la hora de tener los hongos en el laboratorio una secadora de alimento la secadora de alimento es muy importante ya que esto se va a secar completamente los hongos o sea dependiendo del tamaño del hongo esto se mantiene en una secadora durante 72 a 120 horas a una temperatura de 40 a 50 grados si el hongo es muy grande se corta en tres partes para que el secado sea más eficiente en cambio si no tienes una secadora de alimento que puedes hacer tomar una caja grande y hacerle cuatro hoyos y ponerla al sol meterlo adentro y ponerla al sol así los cuatro hoyos van a ventilar y el sol lo va a secar guardado del material después del secado se deja en reposo por una hora esto es para que se le vaya el calor y no sude el sobre donde estará el material después de que tú metes el hongo en el sobre con su etiqueta lo entras en una funda ciplo esto lo hace la funda ciplo evita que entre cualquier ácaro o cualquier insecto para que no se coma el hongo o sea lo mantiene hermético también para para que no se produzca ningún ácaro o de cualquier o sea para que no se produzca ningún ácaro dentro de la fundita ciplo muchas veces se le entra neftalina cortes y vista al microscopio bueno se realiza un corte a las láminas de los hongos con una navaja quirúrgica para después colocar el corte en un portaobjeto con KOH y glicerina se cubre con un cubreobjeto y se pija con un adhesivo ejemplo el mejor ejemplo de adhesivo que podemos encontrar es un cuté de uña preferiblemente transparente para que no interfiera con la vista del material que podemos ver en el microscopio bueno lo que vamos a ver en el microscopio son las esporas que son todas estas vamos a decirlo así bolitas que tienen color café o naranja los vacilios que son todo lo que están acá si pueden ver aquí hay un vacilio con una vacilospora y todo lo otro que está en rojo son las hifas del hongo para identificar el hongo muchos de los recursos que podemos utilizar para identificar el hongo son diferentes páginas como son la fungipedia micobank y para la república americana tenemos hongos no tropicales hongos de la república americana también hay muchos catálogos con los que tú te puedes referenciar como hay y también en la universidad de méxico tiene varias publicaciones muy buenas de hongos y de identificación de hongos hay varios catálogos como es en brasil y en argentina que te muestran el hongo la foto de las esporas y las dimensiones de las esporas otra forma para identificar los hongos es buscando a un asesor a un especialista para que nos ayude en esa parte y la comparación de especies el área de estudio te va a mostrar cuál es la metodología que debes emplear en por ejemplo pongo aquí en el aquí pongo en el cuadro dos fotos que representan el mapa del parque iberoamericano el parque iberoamericano como es un parque pequeño podemos dividirlo en parcelas en este caso se dividió en cinco parcelas esas cinco parcelas utilizó el zig trans con con resultado el punto azul representa la cueva de santana y los naranjas son edificaciones con resultado del zig zig trans en el parque iberoamérica tenemos este mapa en cual cada punto son hongos colectados había un punto que se colectaron entre ocho a dos especies 12 especies así que esto sugiere que esta metodología de zig set trans es muy útil para los parques urbanos en cambio si tu trabajo consiste en un área muy grande como es ébano verde se hacen transeptus lineales esto lo hizo María Quirico en su test y de grado del 2004 donde se recorrió un camino que ébano verde bueno que los turistas han hecho y los locareños análisis de los datos bueno para análisis de los datos necesitamos una base de datos con todas las localidades de los hongos la familia y la coordenada después se utilizan software analítico como es Infostat PAS y R qué hacer con los datos obtenidos se pueden hacer análisis de diversidad utilizando las diferentes índices como es índice de diversidad beta índice de dominancia de Simpson índice de diversidad de Shannon índice de coeficiente de similitud de jacar para concluir hay mucha metodología para las colectas de hongos cada autor tiene su propia metodología a la cual le ha funcionado a la perfección otros realizan una variación a los métodos de otros autores para adaptarlo a su área de estudio o al trabajo que van a realizar pero todas van para un mismo objetivo y es la colecta de hongos aquí tengo para dejar una frase de John Lennon éramos hongos creciendo y fuimos forzados a crecer más rápido teniendo cabeza de 30 a 40 años con un cuerpo de 20 años muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado muchas gracias a ti Alfredo por la presentación de uno de los grupos que en verdad requiere de más estudios en la isla que es el grupo de los hongos vamos a ver las preguntas que tenemos aquí pregunta Omar que si se puede utilizar la liofilización para el secado de los hongos Alfredo voy la la liofilia la liofilización para el secado de los hongos realmente no tengo conocimiento de esta técnica así que no sé realmente y me disculpen y tenemos una segunda pregunta de Cristin que es cuál es la diversidad de hongos en República Dominicana bueno la diversidad de hongos en la República Dominicana creo que Omar Paino había mencionado que solamente un 5% se ha se ha trabajado acá solamente un 5% entonces hay un aproximado como de 150.000 de 150.000 especies ok bueno pues nada Alfredo si alguien tiene alguna otra pregunta la puede dejar en la sesión de chat y Alfredo con mucho gusto se la va a responder y nada de nuevo muchas gracias Alfredo por tu presentación entonces igual entonces por último para cerrar todo este ciclo de presentaciones que hemos tenido en esos tres días de ardua faena vamos a tener por último la presentación de la doctora Christine Cargill en inglés ahora vamos a cambiar el chip de español a inglés porque toda la presentación va a ser en inglés a so we're going to talk about the genus rickia or rickiasia adaptations and current Australian research on a remarkable complex thalloy liverwood genus before this we have to say that the doctor Christian Cargill is a curator of the cryptogram collections at the Australian National Herbarium or CA and B which is part of the standard Australian natural biodiversity research which is a joint between Parks Australia and Cresco there are over 400,000 cryptograms in the collection with all of Australia's states and territories represented CNBA has one of the largest briified and leaking collections in Australia and significant connections also with Papua New Beginning Dr. Cargill completed her undergraduate degree at Monash University in Melbourne Victoria Australia obtaining a bachelor in science studied under the well-known Scottish Australian biologist Dr. A.M. Scott She later went on to complete her PhD at Sonner Illinois University in the US under the guidance of Dr. Barbara Crandall Stoller and the late Dr. Ray Stoller Her dissertation was a revision of the suborder El Sombrine for Africa Southwest Asia and the subcontinent of India She is a well-known taxonomist and systematist specializing in the complex talloy labor words and home words of Australia particularly those growing in the arid and semi-arid regions of Australia and those species which are associated with biological soil crust She is currently revised in the complex solid liver genus Riccia which is highly diverse across Australia and in collaboration with similar colleagues both nationally and internationally With no further up to let's go ahead and share our screens and start this magistral conference Hi Christine Hello Yes Share my screen Thank you very much for being with us and sorry for the delay No problem No problem For those who don't know here in the Dominican Republic it's currently 80pm and in Australia it's like 10am Yep 10am now Just trying to share my screen I can't see why Usually what happens is it pops up I'm just having problems sharing my screen Oh it's not allowing you to share the screen No I tried it out before and I was able to share it when I did a test with my husband but I can't see it when I go to try and share it now Let me try blocking the option and restarting it so try it now No I'm still not seeing it can't you see the green share screen option yeah yep I can see the share screen option here that's all right I can see it now yes we can see it fantastic no problem so so good evening everyone I'd just like to also introduce my husband Mariano Prieto so if anybody has any problems with understanding my English and they'd like to ask some kind of questions in Spanish they can my husband speaks Spanish so please feel free so I hope you're all safe and well in these crazy coronavirus times at the moment I'd like just to thank the organisers in particular Christopher for inviting me to your Masters conference for the Biological Sciences at the Universidad Autonomia de Santo Domingo so I'll just start by introducing myself thank you Joel for your very kind introduction and then I'll introduce the plants that I work on and how they are adapted to the relatively harsh and dry conditions that they often find themselves growing in in Australia so I am the curator of the cryptogam collections at the Australian National Herbarium as Joel mentioned which is located at the Australian National Botanic Gardens in Canberra which is the capital city of Australia so the flowering plant collections are housed separately next door on a different site the cryptogam collections consist of around 400,000 specimens of a total of 1.3 million vouchered specimens housed at the Australian National Herbarium so I am a taxonomist and a systematist specialising in bryophytes I study Australian species of hordworts and several thaloid liverwort families in particular those that are found growing in the dry country so just a bit of background into the bryophytes so as you can see here the land plant tree of life is divided into two main groups those plants with the true internal system of conducting tissues transporting water and sugars around the plant body and are known collectively as the tracheophytes and include the ferns the fern allies gymnas sperms and the flowering plants and those that do not have a true vascular system the bryophytes so the most recent phylogenies now resolve the bryophytes as a monophyletic group whereas previously it had been paraphyletic though the monophyletic relationship is yet to be reflected in any formal classifications so I'll just give a really quick overview of each of the bryophyte groups and the characters which define each of the groups so starting with the horn words they are characterized by the unique features of horn like sporophyte so you see here sporophyte in these images here sterile cells amongst the spores known as pseudo elators the non-synchronous production of spores by a basal meristem a single large chloroplast per cell a carbon concentrating organelle associated with the chloroplast called a pyronoid and this kind of the pyronoid harks back to their algal ancestors and a symbiotic relationship with cyanobacteria so all hornworts have a symbiotic relationship with cyanobacteria usually non-stop there are approximately 200 to 250 species worldwide so the hornworts are by far the smallest group amongst all of the bryophytes next the mosses are characterized by persistent and complex sporophyte the gametophyte or vegetative stage is basically a stem with leaves often spirally arranged around the stem they have multicellular brown rhizoids so in contrast both the hornworts and the liverworts possess a unicellular rhizoids which are usually colorless there are approximately 13,000 species of mosses worldwide so they're the largest group out of the bryophytes the liverworts are characterized by the unique features of an ephemeral sporophyte which is quite simple in structure and last maybe only a day or two they have membrane bound oil bodies which are organelles containing volatile oils such as terpenoids they also have sterile cells called elators which are produced in the capsules intermixed with the spores there are approximately 7 to 8 thousand species worldwide the liverworts that I'm going to be mainly talking about this evening falls within the complex thaloid liverworts represented here by the dark brown clade it is relatively small compared to the whole of the liverworts most species are either leafy or simple thaloid liverworts represented by the bright green clade and although they exhibit a strikingly slow DNA substitution rate in contrast to the other two groups the complex thaloid liverworts display quite a high degree of morphological diversity in both the gametophy and the reproductive structures so what defines the complex thaloid liverworts as the name suggests there is a level of complexity in their anatomy and morphology which is not mirrored in the other liverworts groups so starting with their anatomy they differentiate into an upper and lower epidermis you can see here so this is the upper epidermis and the lower epidermis on the bottom and a photosynthetic and storage layers internally so you can see the photosynthetic layer here and a storage layer on the dorsal surface or the top of the plant they have either simple or compound air pores so the air pores are analogous to stomata in vascular plants so there is an exchange of air for the plant to be able to photosynthesize so they're rarely absent in any of the complex alloys they usually have some kind of air pore they have ventral scales in two to multiple rows on the underside of the plant they also have dimorphic rhizoids so what are called smooth rhizoids have no projections internally so you can see the smooth rhizoids here up the top and pegged rhizoids which have internal tubercles as you can see down the bottom here smooth rhizoids function to anchor the plants to their substrate while pegged rhizoids conduct water across the plant the position of the sporophyte or the capsules which contain the spores is quite variable either elevated in specialised umbrella like structures or the capsules may be contained within clam shell like structures underneath the tip of the plant as in targionia as you can see here that's where the capsules are or in sacs along a central groove as in oxymetra along here that's where the spores would be contained or in specialised sac like involucras such as in monocarpus or austro reala or the capsules may be completely embedded within the thallus of the liver wort with no specialised structures associated with it the capsule stalks are usually short or absent capsules open by valves or lids or no specialised opening mechanism at all alators are usually present in capsules amongst the spores so these little springs here are known as the alators and are intermixed with the spores and they help with the dissemination of the spores when the capsules open and lastly some taxa bear gemmy which is how the plants reproduce asexually and in many cases very successfully with some gemmy bearing species becoming worldwide weeds such Australia as you travel from cool or warm damp coastal forests into the drier interior you get a rapid drop off of bryophyte diversity but the bryophyte group that is predominantly left amongst the liverworts are the complex thalloids and one of the important communities which are under threat of disappearing in the semi arid grasslands are biological soil crust of which this is an example from the Simpson desert in Australia biological soil crust are composed of a number of cryptogames cyanobacteria fungi algae lichens and bryophytes they provide several very important ecosystem functions by occupying the top few centimetres of soil they bind the soil grains thereby preventing soil erosion stabilising soils reducing water runoff fixing nitrogen facilitating carbon sequestration providing a food source or shelter for many types of animals such as insects and other arthropods so in this picture here the little white dots are mosses these little black lines here are liverworts and these are lichens here a common soil crust I came across frequently in the northern part of Australia was dominated by one particular complex thaloid liverwort rixia so from here on I'll be discussing the liverwort genus rixia I'll outline the family and illustrate the characters that define the group and then follow up with the various adaptations the genus has developed to survive and diversify in quite dry habitats such as semi arid woodlands and grasslands so this is a maximum likelihood tree of complex thaloid liverwort groups the genus markantia which is used a lot in model systems and experimental botany is here highlighted in the blue box and the two general with faster evolving lineages rixia and cyathodium are highlighted in the yellow box so this just gives you some idea where rixia is in the phylogenetic tree of complex thaloids so the family rixia contains just two genera the species diverse rixia which has around about 150 to 200 species worldwide and the cosmopolitan monotypic rixia carpus natans plants typically form rosettes or grow in patches the capsules are always embedded within the thallus and they have no foot or stalk attached to the capsule the rixia carpus bears specialised oil cells rixia does not rixia carpus has modified ventral scales which are relatively long hanging down beneath the plants and they have tooth margins in rixia they are much smaller and always closely oppressed to the thallus and never toothed most members of the rixi ac are terrestrial growing on soil often forming soil crusts in open seepage areas on margins of flooding zones of temporary ponds in arable fields and other disturbed areas in fact you can also find them in suburbia and some are floating on water this is often the case with rixia carpus so there are currently 53 recognised species of rixia for Australia some of which are cosmopolitan and some of which are endemic to the continent there has been no comprehensive review of the genus rixia using modern molecular techniques since the Thai biologist Obchant Nartha Lang's landmark morphology based revision for Australia which was published 40 years ago this year so as you can see from this map generated from Australasia's virtual herbarium website which contains most of Australia's data based herbarium specimens rixia is found in every state and territory across Australia in almost all kinds of environments but they are most diverse in Mediterranean type climates just to show you this is the Australian capital territory and this is where I live way down here so characteristics of the genus include a differentiated internal anatomy divided into a photosynthetic layer at the top and a storage layer at the bottom the photosynthetic layer typically has air chambers or air spaces which are either polyhedral cavities or they are channel like the type of air chambers was the main character used to define the two largest subgenera within the genus subgenus rixia and subgenus rixiella so you can see here see these polyhedral air cavities which were defining subgenus rixiella whereas in subgenus rixia they're just channels plants with polygonal air chambers possess simple air pores as seen here while those without the large air chambers do not so there's little air pores right in the middle here and beneath them are the air chambers and there's just a cross section here showing you the air pore with the air chambers beneath all rixia species possess ventral scales but the scales may be quite conspicuous not only in but also in colour as seen in the photo on the left or they may be quite inconspicuous colourless or only found on the ventral surface of the thallus close to the apical region instead of scale some plants may have hair like structures running along the margins and flanks of the thallus giving the plants a hairy or spiky appearance capsules of rixia species are specialised opening system the capsule disintegrates with maturity and eventually the dorsal surface of the plant will break open and reveal the spores inside so this is the underside of the plant here you can see all the these are capsules running along here this plant is just being stained with a dye just to show up some of the structures rixia plants typically produce per capsule very few spores which are darkly pigmented and large spores may be anywhere between 60 to 200 microns in diameter and are almost always highly ornamented these patterns are important taxonomically in the identification of species the reason for such variability in patterning is surprisingly unknown and that goes for all bryophyte spores that have high ornamentation nobody really has looked into what the function of that patterning is it's postulated that the thick walls function to protect the spore contents from physical damage and from desiccation as mentioned many complex alloy liverworts survive quite happily in dry environments plants that grow in these environments can either be drought avoiders or drought tolerant or completely or partially desiccation tolerant drought is an abiotic environmental situation that occurs when the loss of water from the plant is greater than the water coming into the plant and is associated with the loss of water from tissues and cells causing dehydration stress in plants so desiccation tolerance is the ability to dry to equilibrium with moderately dry air and maintain low intracellular water content and then resume normal function when rehydrated put simply the cells have the ability to desiccate that is dry completely and still survive so they're two broad categories fully desiccation tolerant covering many mosses some liverworts and a few hornworts all of which can survive rapid water loss and modified desiccation tolerance that is they can tolerate slow water loss the vast majority of plants in this category are vascular so some flowering plants and some ferns and are known as resurrection plants only 210 bryophytes have been tested for desiccation tolerance to date now it's been reported that some rixia species have survived after eight years of desiccation I think that many rixia species are fully desiccation tolerant regularly undergoing a complete loss of free cell water under normal environmental conditions whereby the soil dries out and these plants do as well so which strategies do rixia species employ to survive arid environments all bryophytes require free flowing water in order for fertilisation to occur that is for their flagellated sperm to be able to swim to and fertilise the egg so some species avoid drought altogether by having short life cycles such that they complete their cycle within two to three weeks just after a rain event whereby spores are produced and mature before the soil dries out spores can then remain they may avoid desiccation through the development of structural features acquired over time such that they avoid drought and become dormant by developing tubers which are produced toward the end of the wet season and which are geotropic that is they burrow down into the soil remaining inactive until the next wet season when they will germinate and grow back up to the surface and produce the typical vegetative plant so can see here number of tubers growing down into the soil so I've just flipped over the plants to reveal those tubers while other species have gone in a different direction here the entire plant has become bleached and dried but when placed in water to rehydrate growth has resumed after a few days after seeming dead somehow it appears that the plant is able to keep the apical cell alive through complete desiccation becoming dormant until the next season when water is more plentiful other strategies involve the modification of their anatomy or morphology in sub rixia species they have developed a system of inflexing of the thallus ventral surface over the top of the dorsal surface such that either large darkly pigmented ventral scales or numerous small pigmented papilla fold over and completely cover the dorsal surface such as enrixia atra marginata this decreases the surface area exposed to the sun it would not necessarily totally stop the plant drying out certainly slow it down but it would go a long way to protect the photosynthetic tissues and the delicate gametangia or sex organs embedded in the plant thallus so in the image you see completely dry plants so these are the plants here these little black squiggly lines and then after rehydration the plants have completely opened up to recommence photosynthesis growth and fertilization and this may only last for a few hours of the day before it will dry down again and in many cases they may stay dried for weeks or months at an end here is a revealing the modified purple papilla all along the margin and ventral flanks of this particular species again dried plants here have inflexed over the top of the plant so all you see here are little black lines after rehydration they open up to reveal the bright green dorsal surface of the plant a close up of the apex of an individual plant reveals a large darkly pigmented ventral scales of the common southern australian species rixia inflexa as mentioned earlier instead of scales some species have developed these stiff hairs or cilia which would help to reduce or slow down water loss by deflecting heat and would function as condensation points for the attraction of morning dew here you see the dried plants with their white hair sticking out typical of rixia crinita so these are the hairs here of these dried plants and after rehydration again you can see the hairs along the margins of the plants these are close-up images of plants of rixia crinita and a cross section through the thallus while they still possess dark scales along the ventral flanks which would protect the dorsal surface upon inflexing hairs exposed along the top of the plant when totally dry would be deflecting the effects of light and heat from the sun the next few slides I'll be showing more anatomical changes that various species have developed to help survive in arid environments starting in South Africa which is a biodiversity hotspot not only for vascular plants but also for rixia and not only in species numbers but also in morphological diversity the dorsal epidermal cells of rixia in the majority of cases look like this bubble like colourless cells so these are the dorsal epidermal cells here as they mature they collapse except in the dorsal groove these collapsed epidermal cells form a cup shape here so these are the collapsed dorsal epidermal cells forming this cup shape which function as small reservoirs that temporarily retain moisture many species in South Africa have modified their dorsal epidermal cells whereby they are multicellular and therefore filamentous giving the surface of the plants a woolly or hairy appearance as seen here in rixia tomentosa these woolly hair like growths perform a similar function to woolly leafed flowering plant species of Australian inland habitats such as eromophilus marianas and many daisy species by maintaining a human environment close to the surface of the leaf and thereby slowing down the loss of water from the plant but also possibly providing insulation and or deflecting heat and light from the top of the plant and thereby protecting the plant from any UV damage so this is just a close up of what these hairs look like so they're multicellular and filamentous it's just a cross section through the thallus all these little hairs another south african species has enlarged its ventral scale to such an exaggerated size that they have totally camouflaged the individual plants altogether these very large white or colorless scales seen here in rixia velosa must function to reflect light and heat or maintain a humid environment close to the dorsal surface by trapping moisture just as the woolly epidermal cells in the previous species and the cilia in now going from the top to the bottom of the plant fungal associations occur in both liverworts and hornworts and facilitate the access of the plant to water minerals and nutrients it is not an anatomical modification but a clear example of a symbiotic relationship developing between plant and fungus these associations also occur in rixia according to ducat et al the smooth rhizoids of complex alloy liverworts function as in all other liverworts in anchorage and as fungal conduits and are not at all desiccation tolerant whereas smooth rhizoids will collapse when dried pegged rhizoids with their elastic walls and internal thickenings do not dye studies show conclusively that pegged rhizoids form an extensive conducting system that is structurally unaffected by desiccation in addition pegged rhizoids allow the vegetative phthali of taxa growing in periodically dry habitats to resist desiccation pegged rhizoids do not collapse when dry and fully recover when hydrated in contrast to the smooth rhizoids so these cryo scanning electron micrograph images taken from ducat et al show in image b at the top a desiccated specimen with pegged rhizoids with alumina still open see here with these little tubicles but the pegged rhizoids still quite open in image c down the bottom which is a rehydrated specimen you can see fully recovered pegged rhizoids all these pegged rhizoids are all fully open now and in image d a rehydrated specimen with smooth rhizoids have remained collapsed even after rehydration as indicated by the arrows all rixia species as I've shown previously have their photosynthetic tissue in the upper dorsal half of the thallus but to help protect it from the harsh conditions of an arid environment why not move the photosynthetic tissue to the ventral half of the thallus as has occurred in this endemic Australian species rixia caroliniana these are dried herbarium specimens which have been rehydrated the image on the left shows a dorsal view while that on the right shows the special v-shaped structures called lamellae which are made up of photosynthetic cells these are images of live plants of the same species the plants are quite fleshy and you can see that the photosynthetic tissue is confined to the ventral half of the thallus and this is clearly seen in the cross section all just a high line these plants seem to mimic some angiosperm succulents such as this one which have placed their photosynthetic tissues at the base of their modified fleshy leaves or stems rixia has also shifted its gametangia that is its sex organs and therefore the capsules from the exposed dorsal surface of the thallus where most liverworts bear their gametangia and capsules to the internal and lastly rixia generate few spores per capsule compared to most liverworts but some species will produce many capsules per plant so effort is put into producing large spores which will survive in a dry environment over the dry season until sufficient water is available to warrant germination and then completion of the life cycle so in summary complex cell liverworts are a small but incredibly diverse group of plants biological soil crust are an important natural community which provide a number of very important ecosystem functions the genus rixia is one of the most diverse groups within the complex cell liverworts and rixia is a drought tolerant and desiccation tolerant genus and a frequent member of biological soil crust has developed a number of strategies and many morphological and anatomical modifications to survive in arid environments so the second half of my talk is about the research I'm currently undertaking on rixia my two main objectives for this group are to complete a taxonomic revision of all species of rixia for Australia and to sequence all Australian species to contribute to a complete phylogeny of the genus so my main aim as a taxonomist is to try and put a name on the plants that I collect and the plant specimens that I study in 2012 following a bush blitz field trip to the Northern Territory which is the state there that I've highlighted in red writing I had a bunch of collections of rixia that I attempted to identify but ended up with unsatisfactory results the keys that I did have at hand were just not quite adequate so I embarked on a project to better understand species of rixia within the Northern Territory but I also took the opportunity to sequence many of the collections I just made and compare them to sequences that had been created almost 15 years prior by an American PhD student at the time John Wheeler who published one of the first phylogenies of complex alloyed liverworts it contained a significant number of rixia species which was his primary interest at the time while it did have one Australian taxon I don't think that even made it into the final phylogeny so I embarked on a project supported by bush blitz taxonomy research project funding to try and sort out the Northern Territory taxa I used both morphology and molecular tools to achieve that aim in 2016 we produced and subsequently published the first molecular phylogeny of rixia to contain a significant number of Australian species but let's go back a few steps I'd mentioned that there were two sub gen within rixia based on the internal anatomy of the thallus one had distinct polyhedral air chambers sub genus rixiella and the other does not sub genus rixia but there are six more sub gen making up eight sub gen in total the other six contain either one or two species so they're very distinct and have unique morphologies of these sub gen four occur in Australia five occur in South Africa and three occur in the Americas bear with me I've just lost my place right so the first thing we noticed was that many of the species which fall within the subgenus rixiella that is those species which have large polyhedral air chambers within the thallus were all over the tree so the subgenus was not monophyletic next we looked at the Northern Territory accessions accessions identified initially as rixia macrospora were found to be polyphyletic and after careful study of their morphology and comparing it to the type of macrospora two new species for the Northern Territory were identified which was pretty cool rixia multifida a common semi-aquatic species which is usually found growing on wet mud next to ponds or lagoons or swamps was also polyphyletic going back and examining the morphology in more detail found at least one if not two new species and this number may rise with additional sampling across Australia or even just across the Northern Territory we had also included specimens from other states and territories in Australia in our phylogeny and discovered that two common widespread species were also polyphyletic then a second tree was reconstructed using just turn lf sequences and by doing that we were able to include the non-Australian species that John Wheeler had sequenced back in the late 1990s and deposited in Genbank this allowed the testing of three more subgenera within the genus as well as comparisons of a number of cosmopolitan species that occur throughout the world with those that also happen to occur in Australia again we found that two of the three subgenera were nested within subgenus rixia despite their very distinct morphologies lastly we looked at the results from the comparison of cosmopolitan species and this was a mixed bag the common species rixia lamellosa indicated by the red arrows is polyphyletic and shows no relationship to the North American accession lastly we looked at the results from the comparison of cos I'm sorry the accession from the Australian Capital Territory ACT for short of rixia negrella is conspecific with its US counterpart as is the ACT accession of rixia sorocapa the Victorian accession of rixia cavernosa is conspecific with the South African and US accessions of the same species and lastly rixia albida which was originally described from the US is closely related to our Australian accessions but I would argue they're not conspecific but are probably the closely related rixia crustata these results naturally throw up other questions so the species that were found to be conspecific what is their history both negrella and sorocapa were originally described from France and Germany respectively so are populations here introduced or were they introduced to Europe or have they been here a long time the polyphyletic species throw up questions of identification firstly is a specimen from the US true lamellosa the original rixia lamellosa was first described from plants collected in Italy secondly if it is true lamellosa then what do we have so in conclusion the monophyllae of rixiaceae is well supported subgenus rixiella is polyphyletic and nested within subgenus rixia its status as a subgenus is no longer supported South African subgenera chartaceae and panoceae are also nested within subgenus rixia a number of Australian species are polyphyletic and require further investigation morphological taxon concepts of some cosmopolitan species are supported by the molecular data while others are not so lastly a small project which I've since followed up coming out of our initial phylogeny was the resolution of one of the polyphyletic Australian species rixia inflexa a commonly occurring soil crust species in Australia it had always been known as rixia limbata easily recognised by its bright green dorsal surface outlined by a black margin due to the dark ventral scales which inflex and close over the dorsal surface upon drying and by its tetrahedral spores with a more or less swirl pattern on the distal face then in 2000 French biologist Suzanne Jovais asked re-examined a number of Australian species and their types including the Australian members of rixia limbata rixia limbata was originally described from South Africa and she compared the spores of South African limbata as seen above with the spores of Australian populations of rixia limbata and the type spores of rixia inflexa a species originally described from Western Australia the spores were notably different between the two populations Jovais found in conclusion that the name rixia limbata had been misapplied to Australian material and that the name rixia inflexa should be used for the Australian endemic with the characteristics I had just illustrated the map above shows all database collections of inflexa represented by the red dots and many still under the old name limbata represented by the blue dots illustrating its broad geographical distribution across Australia while our published phylogeny of rixia revealed the polyphylae of the species rixia inflexa this study only included eight accessions so the aims of this project were two fold one to reassess the species delimitation using molecular data and increasing the sample size and two to investigate morphological variation within inflexa in the strictest sense we carried out Sanger sequencing using two chloroplast markers RBCL and turn LF and looked in detail at the morphology of collections used in the study the tree topology recovered by maximum likelihood was the same as that of our first phylogeny accessions identified as inflexa still coming out in two distinct well-supported clades looking first at clade one in the bottom right-hand corner is the distribution map of all accessions used in this clade examining the features of these accessions representing typical inflexa plants are bright green have large purple ventral scales attached firmly to the flank of the thallus and dorsal epidermal cells in two rows so you can see here the dorsal epidermal cells in two rows here and these lovely purple scales the spores have a swirl pattern on this distal face but there can be significant variability in this character just over half of the samples were fertile and by far the most common pattern is the one seen here where the distal face shows a kind of swirl pattern of lamellae with cross lamellae forming a more or less reticulated pattern across the distal face the proximal face or back of the spore has an ornamentation of shorter lamellae in a more irregular pattern the spores have a distinct triradiate mark so this is the triradiate mark here which is quite distinct three pores so these pores not all spores have pores but this species does and a wing around the equatorial girdle so this little wing here is all the way around the equatorial girdle that is by far the most common spore pattern found amongst the populations that I've looked at so far but amongst some of the populations there are spores which deviate from the usual spore morphology as shown here so in the top left hand corner are spores with a finely reticulate ornamentation without the swirl pattern in the top right hand corner a swirl pattern without the reticulations or a more coarse pattern with fewer lamellae which are thick and more worm like as seen in the two spores on the bottom row the top two were included in the molecular study and came out in clade one the bottom two are from Western Australia and have yet to be tested in the molecular data set all plants from which these spores came have large dark purple scales extending beyond the margin of the thallus and all have spores which could be considered to fall within the variation seen within plants found in clade one this variation then has implications not only within the taxonomy of rixia inflexa but also rixia as a whole because spore patterns are relied upon to delimit species now looking at clade two here we have the distribution map of the clade two accessions as indicated by the red arrows the images of the plant seen here showing the typical thallus morphology we've already seen in rixia inflexa bright green plants bordered by darkly pigmented scales which extend beyond the thallus margin but looking more closely however the plants have loose crimson scales which project out from the ventral flank not purple scales as we seen previously they also have large prominent dorsal epidermal cells but in a single layer so the dorsal epidermal cells here they're only in a single layer the double layer of course we saw in inflexa also the spores have a reticulate pattern all over the surface they are apolar with no distinct triradiate mark they have no pores and no wing around the equatorial girdle all these features together have not been found in any named species but indicate instead that clade probably represents a new species so in conclusion one clade probably represents a new species two the new species and inflexa can be distinguished from one another on morphology three there is significant variation in spore patterning amongst the populations of rixir inflexa which is not reflected in the molecular data this variation can and should be expected particularly in species which are common and have a broad geographical distribution and lastly other morphological characters should be used in conjunction with spore ornamentation to delimit species but tested and confirmed with molecular data so my last aim for research on rixia is to work towards the complete phylogeny of the genus this is a phylogenetic tree reconstructed from 130 accessions of rixia species from all over the world so I'm not expecting you to be able to read the names on the tree at all this tree was reconstructed by a French PhD student Lucille Rabot in the lab of French biologist Catherine Rieb who was based at the Natural History Museum in Paris all of Lucille's sequences were generated through a method called FlexSeq which was developed by genealogy of flagellate plants project GoFlag through the University of Florida in the USA and was funded by the National Science Foundation GoLife program so GoFlag is a research project with the aim to analyze molecular genetic variation among 18,000 available flagellate plant species in order to create a species level phylogeny for the entire group the goal of the GoFlag research team is to improve our understanding of the history and relationships of the flagellate plants by using new sequencing technologies to examine about 500 nuclear loci we're also hoping to submit our Australian species samples for sequencing using the same technique for me this is an incredibly exciting project potentially I'll be able to answer questions as to the origin of the Australian rixia flora did the majority of endemic species evolve here in Australia or were they part of a broad distribution of say Gondwan and taxa I'll be able to test Australian members the same as their non Australian counterparts it also has the potential to resolve a number of taxonomic problems which have not been easily solved using morphology alone and we can test further the veracity of the other five sub genera within the genus and other lower level groupings within the genus that have been created by various authors it will also allow us to look at the evolution of traits within rixia so overall is an exciting time for me as a taxonomist with the development of molecular techniques such as this but at same time I never lose the excitement of going out in the field and seeing these plants in situ bringing them back to my office and observing them through the microscope they are truly beautiful and complex plants so I just like to acknowledge various institutions that and various people who have given me collections and photographs for this presentation and I just like to thank everybody who's been involved and are there any questions absolutely Christine thank you very much for this amazing and so interesting presentation honestly my favorite plant was rica vilosa it was so beautiful very good so let me tell you we have a lot of questions so let's start to answer them shall we the first one is from which says are there extremophile organisms known to live associated with them in extreme and in extreme arid habitats you mean are there other organisms associated with the rixiers so in biological soil crusts of course you have a number of cryptogams associated in a biological soil crust so you'll have lichens and you'll have cyanobacteria fungi all sorts of other cryptogams whether they have connections to one another that is another question altogether and I'm not sure that anybody has actually looked at any great detail as to whether there are connections like I mentioned there are fungi that you can find growing in the rhizoids of the rixiers and so I'm not sure that a symbiotic relationship has been established like a mycorrhizal association has been clearly established but it probably is a mycorrhizal like association okay thank you we have here three questions from Christopher he says excellent presentation in the no tropics dry forests have a high presence of complex taloids on the family it is the same case for Australia so the it that's another group that I'm interested in so asterella and rubulia is another genus as well so yes usually in the dry country we have those particular genera occur not so many in the tropics the complex saloids that you find in the in the tropics like in the wet tropics not in that particular family they're in other families so most of the diversity of the complex saloids tends to be in the drier country that's where they've really diversified okay the second question is aquatic species in africia occurring in australia yes so rixia the multifida the one that i mentioned the common one that everybody talks about in the northern hemisphere and it's also used in aquariums you know it's used commercially in aquariums rixia fluotins we have one that looks very much like that there's three species that look very much like that and they can be found floating on water but quite often they're found growing on wet mud next to ponds and lakes okay we have another one which says rikia census three two species are morphologically similar to rikiela some species are polyformic has this been a problem for phylogeny studies so when I was talking rixia and rixiella so rixia is the genus and then rixiella was had been a sub genus of the genus and our phylogenetic work found that rixiella was nested within rixia the genus rixia so what it showed is that it is not a monophyllitic group so it has that condition of air cavities polyhedral air cavities has arisen a number of times it's not monophyllitic so that did not stand up that was not supported so that sub genus has now been sunk and actually when you look at that really large phylogenetic tree that I showed at the very end all those various sub genera are all nested within the genus rixia so all of those sub general probably get sunk that they're not supported as monophylletic entities so they're not supported at all okay we have questions from another Omar Perdomo which says question Dr. Cargill the first virus produced in Australia in the last 2019 affected the populations of frekia and other live words that is a really really good question because just recently I don't know if any of you know the app iNaturalist which was created in the northern hemisphere for people to go out and take pictures and of whatever plants animals etc and then they post it in iNaturalist and then hopefully experts can then identify what they see anyway recently I've got onto this particular app as a curator it's special project that was created by the bush blitz here because people were confined to their houses because of the virus so they said why don't you do a project where people go out in their backyards and take pictures of what things are in their backyards birds and insects and things like that anyway there were people who were posting pictures of rixia up out in the countryside so in northern New South Wales there's a lady who was posting pictures of rixia from a conservation area like a little national park that had been burnt and it had also been in drought for two years previously and just recently we've had a lot of rain and since the rain there has been loads and loads of rixias come up so the spores must have been in the soil and when the fires went through the fires did not kill the spores and the spores now have since germinated and are now growing like anything so the fires have not affected those particular populations there I don't know in other areas where the fires were particularly intense because that will also have an effect if the fires are really hot they may kill whatever is in the soil and things may not come back so I think there's been a lot of projects now developing to look at what plants and animals come back after the fires depending on the intensity of the fires so some intensity may not be intense whereas other fires were really there were some really intense fires so it'll be interesting to see what's come up but at least in one particular area in northern New South Wales the Rixia diversity is just incredible and she's now sending me lots of collections of Rixia and some of them look like new species things that I have not ever seen before so it'll be really interesting wow interesting yeah so I have another question which is the ornamentation of yes yes the spores have been used to delimit species a lot but there are species that do have similar spore patterns so you cannot always rely on spores but they are quite important I do use them a lot so I always try to collect plants that are fertile and if they're not I usually bring them back I have a glass house and I will grow the plants on until they're fertile and have capsules with spores in them so I always look at the spores as well as the actual plant characteristics itself combine them all together to be able to define the species all right so here I have the last question which is kind of a personal question do you have any interest in working with maybe the lava words or the horn words here in the Caribbean well it's funny you should ask that too because the reason why I had a connection with Christopher is that in 2018 my husband and I travelled to Cuba and we had thought of visiting the Dominican Republic so I did contact Christopher and I because we were almost going there but in the end we just didn't and the reason why I have a connection with Cuba is that there is bryologist in Cuba who was working on horn works and so I did do have an interest in bryophytes in the Caribbean so yes I do yes here in the Dominican Republic we welcome you with open hands you can come at any time and trust me you'll find a group of interested students that can help you with all the research that you may want to do over here that'll be fantastic so Christine thank you so much for this amazing presentation and for answering all the questions if you have any questions for Dr. Christine you can go ahead and type them below or you can ask for her email address so she can answer them later by any time and we as the Association of Students of Biology over here we thank you so much for taking a little bit of your time to do this presentation for us you're very welcome you're very welcome it was a pleasure for us too so I'm gonna do the closing Spanish okay no problem okay so señores muchísimas gracias de verdad por haber estado presente en nuestro primer ciclo de conferencias en ciencias biológicas aquí en adebio de nombre del director que tuvo que retirarse por unos momentos les agradecemos mucho que hayan estado aquí y de verdad esperamos para una próxima ocasión tener la presencia de Christine la presencia de más investigadores internacionales y por qué no también investigadores nacionales y de los estudiantes le agradecemos a la facultad de ciencias y a la escuela de biología por darnos el apoyo en todo es lo que fue la organización de este evento y muchas gracias de verdad a los profesores que han estado todos los días viendo las presentaciones y felicitándonos agradecemos al comité organizador y a los co organizador Christopher que me ha estado ayudando y de parte de un servidor Joel Rojas como moderador le doy la despedida y pues nada buenas noches y nos vemos en una próxima chau Gracias.